Bueno, excelente. Bien, buenos días a todos, a todas. Un gran placer tenernos aquí en esta Jornada Técnicas Virtuales que hemos organizado con la empresa Chemotécnica. Le damos la bienvenida a todos nuestros colegas de Argentina, de distintas latitudes, prácticamente de todas las provincias de nuestro país. Y bueno, tenemos la grata presencia de numerosos colegas profesionales de distintos países de Latinoamérica, de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, México, Costa Rica. Espero no olvidarme de ninguno, pero realmente hay una gran cantidad de colegas del exterior que nos están acompañando en esta jornada que hemos organizado para tratar de elevar el nivel profesional, de mejorar lo que es nuestra actividad, lo que es nuestra profesión. Quiero agradecerle antes de comenzar especialmente a Chemotécnica, a su staff integrado por Hernán Funes, Nicolás Pacuzzi, Mamina, el ingeniero Tarelli. Realmente es muy importante para nosotros el apoyo que siempre nos brinda el equipo de Chemotécnica. Y bueno, además del apoyo en cuanto a la organización, la gran capacidad técnica que tienen sus profesionales y que la van a poder disfrutar durante esta jornada. Simplemente les comento que nuestra Cámara es una asociación que está radicada en la ciudad de Rosario, para los que no son de nuestra ciudad, de nuestra provincia o del exterior. Nuestra Cámara integra el plenario nacional de empresas de control de plagas urbanas de la Argentina. Estamos en un proceso de organización gremial, empresarial a nivel nacional, inclusive a nivel continental. Más adelante vamos a tocar ese tema. Y bueno, trabajamos justamente en la defensa gremial de la actividad, en promover a las empresas responsables, en promover la capacidad técnica. Y bueno, tratamos de aportar todo lo que se pueda, en este caso, con esta jornada, que seguramente va a ser muy enriquecedora. De mi parte, por ahora, nada más. Le voy a dar paso al ingeniero Hernán Funes, que nos va a brindar seguramente una excelente charla sobre manejo integrado y sustentable de roedores en industria de alimentos. Así que nos vemos más tarde. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí y para Chemo Tecnica poder compartir este espacio con ustedes. Como bien decía Luis, la idea de hoy es hablar de diferentes temas. En este caso, me toca hablar sobre manejo de roedores. Voy aquí a compartir. Dame un segundito. Muy bien. Voy a hablar de manejo, pero manejo integrado. Creo que ya estamos todos acostumbrados a escuchar este concepto y también abordarlo y a implementarlo en los servicios, espero. Que tiene que ver con no solo el control químico de la plaga, sino también con estrategias que lleven a la plaga a un punto que no nos genere un daño, un perjuicio. Tenemos que ir viendo por qué hablamos así y qué significa que la plaga genere un daño, un perjuicio, porque realmente en algunas plagas eso es muy complicado de tener un nivel, un umbral de tolerancia. Por eso hablamos de implementación de manejo integrado. Lo primero que quiero recordarles es cuál es el objetivo de un profesional de manejo de plagas. Básicamente es controlar la plaga, pero subrayo acá el concepto que tiene que ser de manera profesional. Eso implica que sean eficaces, eficientes, rápidos y que estén dentro de un marco legal. Todas las herramientas que tenemos que utilizar en los escenarios que van a trabajar tienen que estar aprobadas y tener el certificado que las habilite para poder utilizar en ese lugar. Es cierto que existen herramientas que no tienen que tener registro, como por ejemplo placas adhesivas o trampas físicas que tienen un fin específico o acciones culturales que van a evitar que se genere el ambiente propicio para que el roedor deambule por el lugar o se prolifere. Pero tenemos que cuando nos referimos a tratamientos químicos, utilizar productos que tengan el certificado que los habilite para ese lugar específico y usarlo de la manera adecuada. Cuando hablamos de implementar un MIP, siempre tenemos que referirnos a un plan de tareas. Ese plan de tareas está formado por cinco pasos, en donde el diagnóstico inicial y el monitoreo forman la base de estos pasos, sin poder establecer cómo están las instalaciones, cuáles son las condiciones del lugar, como para poder determinar acciones concretas de cerramiento y exclusión. Y solamente dedicarme a colocar cebos en cajas cebaderas, el tratamiento o el manejo va a ser ineficiente. Las acciones de monitoreo también las debo de mantener previas y posteriores a la implementación de los tratamientos, porque de esta manera yo puedo cuantificar la eficacia de lo que estoy llevando adelante. El mantenimiento y todo lo que tiene que ver con tratamientos culturales lo vamos a abordar también. O sea, acciones que tienen que ver con el comportamiento de las personas dentro de las industrias que van a restringir o de alguna manera dificultar el escenario para que los roedores se multipliquen. Aplicación de productos, no solo de rodenticidas, también cuando hacemos una desratización es importante hacer una eliminación de los ectoparásitos que pueden quedar dando vueltas después de eliminar a los roedores, vamos a hablar un poquito de eso. Y el control de gestión, o sea, la verificación. El quinto paso, muchas veces olvidado dentro de la implementación del MIP, que es una suerte de corroborar los puntos flojos de los que se fue implementando para buscar, ¿no? Para estar en continua búsqueda de una mejora. Y cuando hablamos de herramientas, aparecen un montón de herramientas para lo que es manejo de roedores. Desde herramientas de captura, la aplicación de rodenticidas, o los famosos tratamientos culturales complementarios que básicamente tienen que ver con acciones de limpieza, cerramiento, exclusión. Cada uno tiene sus pros, sus contras, y van a ver que se pueden complementar de una manera muy armoniosa y llevar así a un adecuado manejo. Cuando hablamos de tratamientos complementarios que tienen que ver con acciones culturales, el objetivo es estar en reducir este tríade que siempre está presente cuando están las plagas, ¿no? Agua, alimento y refugio. ¿Qué acciones yo tengo que ejecutar para que esto desaparezca? Por eso tengo que conocer, antes que nada, y por eso la importancia del diagnóstico y del monitoreo, el estado de las instalaciones, y a la plaga que tengo adelante. Porque en función del conocimiento de la plaga, yo voy a saber dónde se refugia, porque no es lo mismo una especie de roedor que otra, cuál es el alimento preferido, que eso también tiene que ver, y dónde lo coloco el cebo para que sea más fácilmente, para que acceda más fácilmente al mismo, y cuáles son las fuentes de hidratación del animal. Entonces vamos por partes, como para ir viendo de a poquito el problema, haciendo la identificación, y después yendo concretamente a los elementos conceptuales de control. ¿Qué comen los roedores? Hemos visto y hay registros de que pueden ocasionar daños en diferentes tipos de materiales. Estos materiales, hay, por ejemplo, bibliografía que mencionan hasta metales como el oro, roídos por estos animales, y consumen y contaminan alimento. La forma que tienen de contaminar los alimentos puede ser a través de las deyecciones, a través de la orina, o a través de los pelos, que también van liberando a medida que realizan su ciclo de vida. Tienen unos incisivos que les crecen constantemente, y producto de ese crecimiento, porque son roedores, los tienen que gastar, y los gastan en distintas superficies. Producto de eso, generan la acción de roer, y esa acción de roer no solo daña estructuras, sino que también puede ocasionar problemas en instalaciones eléctricas. A men de que transmiten un montón de enfermedades, ya sea por los focos de contaminación que mencioné, o también a través de sus sectos parásitos. Cuando hablamos de enfermedades, aparece un listado muy grande que podemos clasificar en función del patógeno que ocasiona esa enfermedad. Y tenemos enfermedades producidas por bacterias, por hongos, por parásitos, por virus. Entonces realmente vemos que acá, el tema de los roedores, pueden ser un foco grandísimo de un montón de enfermedades. Y suelen ser estas especies, lo que se conoce como organismos sinantrópicos. Están muy vinculadas a las actividades humanas. Entonces, muy vinculadas y acostumbran, o sea, se adaptan sus hábitos a nuestros hábitos. Entonces, es muy común que un roedor de repente tenga en su ritmo circadiano acostumbrado a salir a determinada hora del día en búsqueda de alimento, porque a esa hora del día se saca la basura de un negocio. Por ejemplo, cuestiones que se ven, se ven incluso en nosotros, yo me acuerdo, hace no mucho, sí, hace mucho ya, hemos recorrido algún lugar de América del Norte en donde teníamos que hacíamos una especie de tour para ver roedores, y todos los restaurantes que cerraban a una hora específica de la noche, cerraron todos al mismo horario, sacaban los residuos a la misma hora. Y era increíble como veías a todas las ratas salir de alcantarillas, de madrigueras que estaban en la zona, e ir hacia las bolsas de basura. Y tenían casi como un reloj sincronizado, porque era increíble como salían todas en ese mismo momento a buscar el alimento. O sea, acostumbran sus hábitos a los hábitos de los humanos. Y esos son focos, eso es una forma de adaptación también, y las ciudades le ofrecen un montón de estructura y lugares para poder adaptarse de manera simple y rápida. Y vamos a enfocar la presentación en las tres principales especies que se pueden encontrar en ámbitos urbanos. Hay otros roedores, por supuesto, y sobre todo si nos metemos en ámbitos rurales, en donde podemos abrir ahí una puerta enorme. Algunos también con importancia desde el punto de vista de transmisión de enfermedades. Pero nos vamos a concentrar ahora en las dos especies de ratas bien características de zonas urbanas, rata de los tejados y rata noruega, rata de alcantarilla, y el ratón. Rata de los tejados, cuyo nombre científico es ratus ratus, se caracteriza básicamente por tener una cola larga, larga y un poco más finita que su pariente cercano, la rata noruega, cuyo nombre científico es ratus norvejicus, el cual tiene una cola más corta que la sumatoria de la cabeza y del cuerpo, y tiende a ser más gorda. En líneas generales, norvejicus es más robusta que ratus ratus, y también hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la forma del morro, siendo en el rata de los tejados puntiagudo y en rata noruega un poco más rombo. En cuanto a la coloración, es bastante variada, si bien una se la denomina rata gris y la otra rata negra, podemos encontrar diferentes tonalidades de pelaje y eso puede llevar a la confusión. La forma sine qua non de poder diferenciar una especie de la otra es mirando la longitud de la cola. En rata de los tejados la cola es más larga que la sumatoria del cuerpo y la cabeza, y en rata noruega la cola es más corta que la sumatoria del cuerpo y la cabeza. El ratón es bien diferente a las ratas, y puede llevar a haber una confusión entre una rata joven y un ratón adulto, porque en algún momento tienen un tamaño relativamente similar. La forma bien precisa de diferenciarlos es por sus orejas bien redondeadas en el caso del ratón, y por las patas, que son más pequeñas que las patas de una rata joven, que siempre tiende a ser patona. Acá tenemos las tres especies, como les mencionaba, recordemos que la coloración del pelo también varía mucho, y después hay otros detalles que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, vinculados a las señales de presencia. Desde dónde realizan sus eyecciones, la forma de esas eyecciones, e incluso, esto ya a nivel más de detalle, si se quiere científico, porque tenemos que tener un conocimiento muy específico y estudiado, se puede identificar la especie en función de características de los pelos, características microscópicas de los pelos. Rata de los tejados, dijimos la cola larga, más larga que la sumatoria del cuerpo y la cabeza, fíjense que no es un órgano, pero en sí, claro está, pero lo usa como punto de apoyo. Trepan muy bien todas las especies, pero esta especie particularmente se destaca porque tiende a buscar alimento en zonas altas, una característica que nos va a servir mucho en el momento de colocar eficientemente los cebos. Tienen en sus patas, todos estos roedores, almohadillas plantares, los cuales permiten trepar incluso por superficies prácticamente lisas. Rata noruega también trepa, pero va a tender a estar en zonas bajas. Sus madrigueras las hace en el suelo, en agujeros en el suelo, que pueden tener un orificio de entrada y ocasionalmente tener también a una salida que no es ese mismo orificio de entrada, o a veces el orificio de entrada es el mismo que el de salida, dependiendo de la estructura e incluso el nivel poblacional que tiene ese roedor dentro de esa madriguera. Son roedores que también tienen habilidad para nadar y habilidad para aguantar mucho tiempo la respiración bajo el agua, lo cual les permite fácilmente desplazarse a través de cañerías. E incluso salir, por ejemplo, a través de un inodoro. Y los ratones ya con una característica mucho más diferente en cuanto a tamaño, forma de orejas y ojos. Todos tienen una gran capacidad reproductiva. Fíjense en el número de crías vinculado al tiempo de gestación y el número de camadas. Son de estos animales que ovulan, tienen una ovulación inducida. Hay muchos mamíferos que tienen que cumplir su ciclo para poder generar, para poder copular y poder dar una fertilidad. En el caso de los roedores, copulan y se induce la ovulación, lo cual garantiza rápidamente una fertilidad en ese acto. Da mucha descendencia en poco tiempo. Hay un macho dominante que va a formar clanes con machos subordinados juveniles y hembras, un par de hembras también, y cada hembra va a dar su respectiva camada. Normalmente los roedores tienen lo que se conoce como fobia a todo lo nuevo, no eso que se dice neofobia. Estas características que yo les estoy describiendo son características teóricas que cuando la cantidad de individuos es alta, se pierden. Y en la práctica, a veces, esta fobia a lo nuevo desaparece. Y vemos roedores absolutamente confianzudos, entre comillas, que pueden pasar por adelante nosotros sin ningún tipo de prurito. O sea, tienen comportamiento de mucho cuidado ante situaciones nuevas, y el roedor normalmente va a ir de la fuente de alimento a la madriguera y de la madriguera a la fuente de alimento, no mucho más. Salvo que vayan a explorar en búsqueda de alimentos nuevos. Ahí es donde el macho dominante adquiere un rol activo. Y se comunican muchos por olores también, por olores que no van a estar concentrados principalmente en las excretas. Las excretas que son un punto de comunicación, un punto de contaminación. Fíjense en Pollack, en 1977, cómo ha cuantificado cuánto puede llegar a liberar una rata en promedio en un año. Y este científico pudo determinar que una rata en un año libera 25.000 excretas, 5 litros y medio de orina, y más de un millón de pelos. Esto es un montón de puntos de contaminación. Este es un video de la India. A ver si funciona. Esperemos que funcione. Ahí va. En donde se cosechan chiles, pimientos, y se los secan al sol. Fíjense en la cantidad de roedores que aparecen en ese lugar. Este que parece algo medio exagerado no es tan raro de ver. Sobre todo cuando los alimentos se exponen en ambientes abiertos, es muy común que estos alimentos estén invadidos por roedores. Hablamos de la determinación de los pelos y cómo se puede vincular a qué mamífero pertenecen esos pelos debido a lo que se conoce como microestructura cuticular. Es todo un estudio bien preciso que de hecho se hace sobre todo cuando se quiere garantizar inocuidad en determinados alimentos y particularmente cuando hablamos de alimentos como pueden ser alimentos deshidratados o como son las sopas deshidratadas y demás que contienen un montón de material ahí adentro y muchas veces puede haber alguna contaminación que no sea fácilmente percibida. este estudio de esta microestructura nos permite poder determinar si ese pelo pertenece a un roedor u otra cosa. Dijimos que había señales de presencia y como todo ser vivo los roedores liberan deyecciones deyecciones que son puede ser orina o puede ser fecas la fecas es la caca el excremento de los roedores y la forma de estas fecas también está vinculada a la especie en el caso de rata noruega y de rata de los tejados tiene un tamaño similar que más o menos para que tengamos en cuenta creo que todos los que estamos acá hemos realizado inspecciones o algún servicio de roedores porque la mayoría por lo que estuve viendo son empresas de control de plagas de bastante tiempo en el sector y se habrán dado cuenta que la feca de un roedor suele tener el tamaño de un grano de trigo un poquito más chiquita también depende del tamaño del roedor y los colores varían en función de lo que se alimenta si ponemos un poquito de atención en el caso de rata noruega las puntas de esas fecas son redondeadas y en el caso de rata de los tejados las puntas son puntiagudas justamente esa es una forma para poder diferenciar una especie de la otra observando sus fecas tanto rata noruega como rata de los tejados tienden a depositar las fecas en una zona específica entonces de repente podemos encontrar una zona bien con un montón de cantidad de fecas y orina pero al mismo tiempo pueden ir liberando fecas que tienen como objetivo comunicación porque en estas fecas hay olores que también le indican a otros individuos cosas es por eso que a veces también vemos en una caja cebadera un poquito de fecas ahí esas fecas les indican olores a otros individuos de la misma especie en el caso de ratón es mucho más pequeña claramente y las puntas también son puntiagudas los colores varían y por suerte varían porque esto nos permite saber cuál es el cebo más consumido hay una cuestión vinculada a los cebos que tiene que ver con la palatabilidad si bien cuando tenemos que hablar de resistencia a mí me gusta hacer como dos cosas separadas una cosa es la resistencia al ingrediente activo y otra cosa es la resistencia a todo lo que es no es ingrediente activo que le va a dar el sabor al cebo esa resistencia comportamental de no gusto de un cebo también se hereda entonces necesitamos conocer a la población de roedores que queremos eliminar y muchas veces ese gusto por un cebo por otro está determinado por la oferta de alimento natural que tiene en ese escenario por eso siempre recomendamos cuando ustedes van a implementar un servicio de manejo integrado de roedores en el momento de colocar roedicida al principio les conviene probar dos o tres marcas y ver cuál de esas marcas es más consumida y cómo lo ven o directamente observando el cebo comido en cada caja cebadera y cuantificando ese consumo o también observando las fecas cada cebo tiene un color particular que lo pone el laboratorio entonces uno puede ver según cómo se fue teniendo esa feca cuál es el más consumido señales de presencia en este caso molinos dijimos que las ratas noruega y de los tejados tienden a concentrar lugares para para enfocar todas sus dejar todas sus deyecciones pero al mismo tiempo van liberando deyecciones para comunicarse a diferencia de los ratones que siempre van a ir dejando marquitas de orina y de fecas no lo van a destinar en una zona del lugar esto es rata de los tejados es un techo todo eso es orina de roedores y arriba del centro de techo también hay deyecciones el olfato es bien es bien agudo en el caso de los roedores se comunican mucho por los olores tienen muy mala vista entonces compensan la vista con dos sentidos bien desarrollados el olfato y el tacto el tacto a través de los pelos de las vibrisas particularmente los bigotes y también pelos del cuerpo y le permiten tener una percepción del entorno lo mismo que el olfato el olfato lo usa mucho para comunicarse entre ellos y así generar distintas distintas áreas en cuanto a la madriguera si estamos hablando de rata noruega tiende a ser madrigueras en la tierra las cuales siempre que pueda va a buscar algo de contención que ayude a generar esa madriguera ya sea raíces de alguna planta alguna piedra algo pero cuando la presión es alta vemos madrigueras en cualquier lado sin ese lugar ese tronco esa raíz algo que le dé contención otra señal de presencia es observación de huellas que vamos a ver huellas de las patas por supuesto y también de la cola y también acciones de roer no solo para acceder al alimento sino también para gastar esos dientes esos incisivos hablamos de que generan madrigueras rata noruega y también son prolijas en cuanto a mantener la limpieza de la entrada acá se ven tres madrigueras en donde claramente la del medio está activa porque va removiendo las hojas producto de la entrega y la salida si ustedes ven madrigueras y no saben si hay ahí actividad pueden agarrar un bollito de papel colocarlas en las entradas y ver cuál es removido la madriguera que va a ser removida es la que tiene actividad de roedores y por qué sirve identificar estas madrigueras se puede colocar cebo acá adentro de hecho es muy eficiente la técnica de colocación de cebo dentro de la madriguera y acá tenemos diferentes estrategias hay quienes tiran el cebo directamente hay quienes ponen pellets ahí adentro los pellets tienen pros y contra a mí particularmente me gusta colocar bloques en las madrigueras pero anclados con un alambrecito que uno pueda al día siguiente o cuando vuelva a hacer la inspección poder retirar esos alambres y ver si hubo o no consumo si uno tira el bloque tira el pellet pierde la trazabilidad no sabe cuánto se consumió no sabe si lo tiene que reponer rápido o si realmente ahí se equivocó y no hay actividad y ese bloque está entero entonces a mi criterio es muy importante poder anclarlo y poder retirarlo para poder observar si hubo o no consumo obviamente las madrigueras a veces son fácilmente detectables a veces no a veces hay muchas entonces también tenemos que tener un sistema para poder identificarlo ¿por qué no? utilizar un sistema de banderines o algunas estacas que puedan llegar a marcar los lugares donde están las madrigueras porque cuando el ambiente es muy grande sobre todo pensando en lugares de producción pecuaria se puede ser se puede volver dificultoso identificar rápidamente dónde estaban esas madrigueras que previamente fueron identificadas tiene un comportamiento territorial bastante bastante marcado son son tiene un rango jerárquico bien establecido en donde hay un macho dominante como les decía hay un par de hembras pueden ser de dos a cinco hembras y después también puede haber machos subordinados o juveniles que no están sexualmente desarrollados y muchas veces se pueden enfrentar este es un video viral que también circuló por las redes un montón de tiempo en donde se ven claramente dos machos peleando por un territorio de hecho si se presta atención cuando pelean los machos y observándolos se le puede ver bien ahí el saco escrotal bien grande ahí con toda la testosterona full para ver quién se queda con ese clan y de ahí va a haber uno victorioso y uno que pierde el que pierde se va y el victorioso se hace cargo del clan o reafirma su superioridad dentro de ese de ese clan entonces a veces es muy común ver este tipo de roedores bastante lastimado producto de este enfrentamiento con otro macho si hacemos un corte sobre la madriguera podemos llegar a ver esto una hembra cargando crías una zona de entrada que es la misma que la de salida o a veces está conectada a salidas de emergencia nunca metamos humos ahí adentro eso es algo que no hay que hacer de hecho no sabemos por dónde va a salir y de hecho no hay productos rodenticidas para aplicar en forma de humos en ese tipo de madrigueras hay alguna tendencia a utilizar alternativas como hielo seco en madrigueras que puede ser de gran utilidad sobre todo cuando puede llegar a aparecer algún fenómeno de resistencia a casi al activo pero tiene su complicación en cuanto a los aspectos logístico de manipular el hielo seco hasta el lugar y de aplicación de hielo seco en ese lugar bien ratus ratus la forma que tiene ratus ratus de hacer los nidos en esas zonas altas y tenemos que revisar muy bien dónde hacen los nidos y cómo ingresan a los lugares que normalmente son por aberturas por roturas que pueden llegar a ver el entorno puede haber especies arborícolas que favorecen las condiciones para que aniden más fácilmente sí de hecho las palmeras suelen ser una especie que bastante les gusta bastante hacer nido en ese tipo de árboles porque le brinda una una suerte de refugio en las cuales se sienten cómodos este tipo de especies creo que conocen todos a Dardo de Moore una vez hablando comentaba que en Mendoza se han hecho un arbolado urbano en donde hubo zonas donde se plantaron palmeras y que a raíz de eso también empezó a aparecer una gran cantidad de ratus ratus y los nidos estaban justamente en esas palmeras que se habían implantado dijimos que tienen almohadillas plantares esas almohadillas plantares les permiten a estos roedores trepar por superficies prácticamente lisas y también las podemos ver claramente en las huellas como señales de presencia fíjense en este video siempre lo muestro ya creo que es medio popular entre nuestro en nuestro segmento pero se ve claramente como al entrar una cocina hay un montón de ratas de los tejados subiendo por un caño prácticamente liso entonces tienen una habilidad única en el sentido que pueden trepar se ayudan con la cola como punto de apoyo pero trepan en una velocidad grandísima son tantas que cuestan contarlas saltan también saltan y pueden saltar mucho hay bibliografía que habla de que una rata puede saltar hasta 77 centímetros y un ratón 25 ¿por qué menciono esto? obviamente son datos bibliográficos pero lo cierto es que si ustedes colocan a una barrera física para evitar que un roedor acceda hacia una determinada zona contemplen esto trepan muy bien y saltan y saltan muy bien entonces realmente se vuelven unos individuos que se pueden adaptar a cualquier tipo de obstáculo que uno le pueda llegar a colocar e incluso además de de estas características dijimos que nadan y que bucean entonces tranquilamente pueden aparecer por ejemplo de repente en un inodoro ¿no? porque tienen esos hábitos de poder soportar un tiempo la respiración no van a explorar mucho más allá del momento de buscar alimentos pero una vez que encuentran la fuente de alimentos van a ir y volver para el mismo lugar y producto de ello y por el césped alto por la maleza alta podemos encontrar senderos los senderos nos van a ayudar para identificar las zonas a veces son fáciles de ver y a veces no lo cierto es que también tenemos que hacernos el ojo porque a priori podemos ver este tipo de situación que no identificamos bien que hay pero cuando marcamos los senderos rápidamente los vemos y a eso nos va a dar la pauta por donde están circulando los roedores en algunos ámbitos se puede acumular polvo y el hecho de que los roedores circulen habitualmente por esos lugares por el mismo pelaje de los roedores los va a ir limpiando los polvos entonces de repente encontramos este tipo de escenario lugares donde están un poquito pulidos por decirlo de alguna manera producto de la circulación de esos roedores son los rastros de presencia y además tienen glándulas sebáceas dijimos de que tienen una mala visión y que la visión la compensaban con un olfato más agudo y con el sentido del tacto entonces tienden a apoyar parte de su cuerpo porque el tacto está desarrollado en las vibrizas que les comenté sobre las paredes en líneas generales sobre todo cuando hay una presión baja de roedores tienden a apoyarse su cuerpo sobre las paredes y dejan manchas de grasa producto de la glándula sebácea que tiene en su cuerpo esas manchas de grasa son visibles eso es un señal de presencia de hecho en una industria es muy común y es recomendable que haya un perímetro interno de una un perímetro interno pintando paredes y suelo una franja de 10 centímetros 15 centímetros para poder visualizar fácilmente las manchas de grasa nadan también entonces cuando inspeccionamos tenemos que ver bien el entorno si hay fuentes de agua y cómo se pueden utilizar estas fuentes de agua para poder desplazarse y roen dijimos que les crece mucho los incisivos cuánto les crece los incisivos si vamos a la biografía está hablando de que le crecen por día 0.3 a 0.4 milímetros esto representa varios centímetros por semana entonces tienen que gastarlos y encontramos materiales como el plástico gastado metales gastados madera gastada la cual incluso pueden les puede servir como para ingresar cuando hablamos de ser ingresar un lugar cuando hablamos de cerramiento tenemos que tener un cerramiento bien específico vamos a ver algunos algunos ejemplos fíjense acá cables roídos con el riesgo de 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 ruptura de instalaciones ¿no? alimento que si vemos en detalle come toda la parte más nutritiva del maíz ¿no? toda la parte del endosperma porque al tener gran cantidad de disponibilidad de alimento el roedor va a comer lo que más lo nutre lo que más le gusta hablamos de cerramientos y mencionamos que tienen que estar perfectamente cerrados con que el roedor ingrese su bóveda cefálica que es la longitud del cráneo en una hendidura después aplasta su cuerpo hay unos videos bastante interesantes de observar cómo adapta y aplasta su cuerpo para pasar por pequeñas hendiduras entonces este tipo de escenarios son lugares por donde pueden ingresar roedores necesitamos tener un cerramiento bien realizado hasta el piso con material también específico que no le permita al roedor fácilmente atravesarlo lugares que pueden permitir circulación e incluso a veces pueden quedar atrapados en su propia trampa subestimando esa capacidad de poder pasar por hendijas muy pequeñas como se ve en esta foto lo cierto es que si le damos disponibilidad de alimento y le generamos un ámbito para que puedan estos individuos refugiarse van a poder generar una gran cantidad de individuos en poco tiempo si nosotros culturalmente ordenamos y restringimos esos dos aspectos que les acabo de mencionar va a ser más difícil para el roedor que se multiplique y poder encontrarlo salvo un ingreso ocasional que tenemos que evitarlo también la forma correcta de Estiva es sobre pallets nos va a permitir poder hacer una inspección previa en el momento de ingreso de la mercadería mucho más eficiente el ingreso de la mercadería también debe ser inspeccionada a veces los pallets vienen enfilmados y dentro de los sacos pueden haber un nido de ratones por ejemplo de hecho también la observación debajo de los pallets de fecas es otra señal de presencia el perímetro interno que ya les mencionaba esa franja que nos va a permitir ver las señales de presencia de estos roedores ser reparaciones para evitar el acceso de un lugar al otro y en ámbitos pecuarios disponibilidad de alimentos sobre todo cuando tienen que ver con los desechos de estas producciones o con el alimento balanceado que se le da a este tipo de producciones para avistar este escenario que está infestado de roedores producto bueno acá hubo una particularidad de un lugar que fue demolido que estaba abandonado que estaba lleno de ratas y las ratas avanzaron hasta un lugar donde se producían cerdos bueno ahí encontraron algunas cuestiones vinculadas al manejo de este sistema productivo que hicieron que estos roedores se instalen en ese lugar tienen comportamientos dijimos son individuos inantrópicos se adaptan mucho a lo que nosotros hacemos y la disposición de los residuos es clave también para poder restringir esto estamos hablando de industrias donde se van a colocar estos residuos si estos residuos tienen o no tapa y en qué momentos se retiran los mismos es clave para evitar darles de comer a los roedores entonces resumiendo pueden cavar nadar trepar saltar rober bucear realmente se adapta mucho a cualquier obstáculo que uno le ponga entonces tenemos que definir muy bien qué herramientas tenemos para hacer un correcto control y ahí los clasificamos en distintos tipos de grupos estas herramientas en donde aparecen los métodos físicos algunos con más o menos eficacia lo cierto que los métodos físicos tenemos los que son trampas de captura vivas trampas de pegamento y después tenemos otro gran grupo cuyo objetivo es emitir algo que les resulte molesto a los roedores y producto de esa molestia el roedor se espante que son los equipos de ultrasonido las barreras eléctricas o los aparatos electromagnéticos tienen una eficacia estos últimos tres absolutamente relativa porque primero el roedor se acostumbra y segundo en determinados ambientes hay muchos puntos ciegos en donde no permite los aparatos electromagnéticos que esas ondas electromagnéticas lleguen bien o el ultrasonido que afecte específicamente a ese roedor entonces el efecto de repelencia puede ser momentáneo o puede ser ineficiente en cambio las trampas de pegamento también es una muy buena alternativa tenemos que tener en cuenta que el roedor queda vivo pegado a esa trampa de pegamento y se termina muriendo por afís en el intento de querer escaparse durante ese proceso el roedor va a estar gritando va a estar chillando entonces tenemos que saber bien donde implementamos cada una de estas trampas ustedes tienen que hacer el servicio para eliminar un roedor de una casa de una persona que le tiene fobia a ese roedor que no lo quiere ni ver el hecho de colocar trampas de pegamento tengan en cuenta que la rata si cae ahí va a estar gritando hasta que se muere y eso puede generar un impacto negativo en el cliente que le está pagando el servicio tenemos que ver bien cómo lo estamos capturando o cómo lo vamos a eliminar las trampas de captura viva también es algo muy interesante implementar son trampas que vamos a ver son jaulas que tienen un piso falso cuando el roedor entra pisa ahí se cierra una tapa y los capturamos y el objetivo de la captura viva es poder hacerle a un estudio a ese roedor ya sea conforme parte de una estrategia de monitoreo a veces con información relevante a nivel municipal a nivel provincial que nos va a permitir establecer un estatus sanitario del lugar vinculado a enfermedades que pueden transmitir los roedores métodos biológicos hago un asterisco aquí vamos a hablar algo sobre esto en breve particularmente de predadores o de posibles creencias de que pueden existir predadores y entra acá también patógenos particularmente en algunos lugares está permitido en algunos países en otros no los roedores a base salmonella también con pros y contras y en algunos casos pueden tener algún efecto no deseado en un organismo no objetivo los métodos químicos principalmente enfocados en roedores vamos a ver qué son los roedores y cómo son su forma y modo de acción y existen una segunda medida los quimio esterilizantes que son sustancias que se colocan en cebos alimenticios y cuando lo consume el roedor el roedor se vuelve estéril y no da descendencia la contra de eso es que tenemos que hacer estrategias complementarias para esperar que ese roedor se muera de viejo un roedor si tiene buena disponibilidad de alimento y refugio puede vivir año año y medio tranquilamente entonces los quimio esterilizantes no son efectivos si uno busca una técnica rápida de control si puede servir como una estrategia complementaria a otras cuestiones y por supuesto el ordenamiento principalmente enfocado en todo lo que tenga que ver restricción de agua alimento y evitar que el roedor ingrese al lugar donde no queremos que esté me imagino que alguna vez habrán escuchado yo tengo un gato así que no tengo problema de ratas muchas veces lo repetimos esto la capacidad que tiene para cazar un roedor o incluso un perro de pequeño porte también es tan heterogénea que no es considerado un controlador biológico depende de la genética de cómo es alimentado de disponible de alimentos digo de cómo fue criado y al mismo tiempo los gatos pensando en industria donde se procesan alimentos también son focos de contaminación entonces no podemos utilizar algo que también va a contaminar para controlar de manera errática algo que es un problemón así que no son considerados controladores biológicos y de hecho hay un montón de videos bastante entretenidos si se quiere y didácticos de cómo roedores o perros chiquititos también son enfrentados por ratas digo gatos o perros chiquititos son enfrentados por ratas y terminan siendo casi espantados o atacados por los roedores por eso no son considerados controladores biológicos acá tienen algunos ejemplos dijimos placas adhesivas existen diferentes formas de conseguir estas placas algunas pueden tener algunas esencias por ejemplo esencias de bañilla que resulta un poquito más atractivo en cuanto a sus olomas y aprovechando este olfato abusado que tienen los roedores con un sistema de anclaje son muy buenas y también podemos conseguir tachos con pegamentos que podemos armar una placa si se quiere de una manera un poquito más casera y a los fines de la imagen de empresa es mucho mejor utilizar placas ya con la capa de resina que hacerlo de manera casera en un pedazo de cartón el ahorro no es tan alto y la imagen queda no queda tan linda recordemos que si van a manipular el pegamento tienen que tener las manos cubiertas con detergente para que no se les peguen y poder hacer así una bolita y poder repartirlo en un pedazo de cartón o en algún lugar donde van a utilizar eso en un ambiente específico las tramperas hay diferentes modelos pueden estar o no cebadas con alimento en la industria dentro de la industria la trampera física en algunas se puede utilizar pero no los cebos alimenticios para atraer los roedores o sea las tenemos que colocar o con cebos artificiales o en lugares de circulación de hecho hay algunas cajas cebaderas que tienen el lugar para poder encastrar a la trampa y existen trampas de diferentes modelos con diferentes también presiones que pueden ser efectivas o no también depende del tamaño de la rata que caiga ahí adentro estas me gustan que tienen un sistema de broche que te permite una vez que la rata fue capturada poder agarrarlo por la base y uno la aprieta con el broche y la rata cae en este tipo de trampas más antiguas uno tiene que levantarlo y manipular un poquito más al lado del cadáver de la rata muerta entonces es un poquito más higiénico este tipo de roedores de tramperas quiero decir recordemos que dentro del lugar donde se produce alimento no podemos poner raticidas está prohibido tenemos que poner raticidas en el perímetro externo en ambientes fuera de la industria y adentro de la industria si hay un roedor lo tenemos que capturar o con placas adhesivas o con tramperas para poder después establecer estrategias de cerramientos que eviten que el roedor del exterior ingrese al interior las jaulas vimos algunos algunos ya les expliqué y acá les muestro algunos modelos es importante que haya un cebo ahí adentro que les resulte atractivo y pueda entrar cebo cada uno puede tener una receta particular en líneas generales si hablamos de rata de los tejados estamos hablando de cebos prefieren cebos dulces a base de frutas y demás en cambio si hablamos de rata noruega hay una tendencia a preferir cebos a base de grasas o carnes y en el caso de ratones tienden a preferir alimentos más procesados como pueden ser mantequilla de maní o alguna de estas cuestiones hay unas recomendaciones en el momento de hacer un cebo para captura viva no utilizar cosas que le impregnen olores raros como puede ser guantes de látex o estar fumando haciendo el cebo como para que ese cebo tenga el olor natural lo más posible recordemos que cualquier olor extraño en esos cebos a la rata le va a empezar a hacer ruido de ingresar y poder consumirlo ¿Qué son los rodenticidas anticoagulantes? Todos los rodenticidas la mayoría no todos tienen como objetivo inhibir inhibir cierto proceso de síntesis en la vitamina K la cual al no estar la vitamina K afecta el proceso normal de coagulación de la sangre en general el órgano blanco es el hígado y esto traduciéndose el animal no puede coagular la sangre pero no se muere por eso sino que los rodenticidas además destruyen capilares entonces se destruyen los capilares y como no puede haber coagulación de sangre no hay una reparación de esos capilares y se termina muriendo por hemorragias internas los primeros capilares que tienden a destruirse son los más finitos que son los que están vinculados a todo lo que tiene que ver los pulmones el sistema respiratorio es por eso que también tienen los rodedores esa sensación de asfixia en el momento de querer de que se están siendo intoxicados por rodenticidas y muchas veces salen de la madriguera o incluso mueren cerca de alguna fuente de agua existen diferentes tipos de rodenticidas la mayoría afectan son anticoagulantes y los podemos clasificar como rodenticidas de primera generación o de segunda generación en función de la cantidad necesaria que deben ingerir de rodenticida para tener un efecto letal posterior los síntomas o las señales que vemos cuando el rodenticida afecta al roedor son sangrados por aberturas naturales particularmente morro ano oreja los de primera generación dijimos que necesitan gran cantidad de ingesta para que tenga un efecto letal y aparece la famosa warfarina que muchos años fue la estrellita dentro de los rodenticidas pero hoy día los de segunda generación son mucho más eficientes porque con el menor consumo con un consumo chico pequeño de un bloque ya es suficiente como para tener un efecto letal estamos hablando de un producto de segunda generación con que consuma uno o dos gramos una rata un peso promedio ya es suficiente el efecto letal obviamente que eso depende de parámetros como la DL50 y ahí aparecen activos como el bromegalone el difracum el brodifacum entre otros estos son valores de DL50 DL50 es un parámetro toxicológico es un parámetro laboratorio que es la cantidad necesaria para matar el 50% de una población en estudio lo paso al español esto cuanto más chiquito es el DL50 más tóxico es el producto tengo el producto A con una DL50 de 600 y el producto A B con una DL50 de 6 eso significa que el B con muchísimo menos me va a matar la misma cantidad de individuos que estoy estudiando en laboratorio es un parámetro es un parámetro entonces teniendo en cuenta esta definición podemos ver la DL50 en los cebos o sea los gramos de cebo que tiene que ingerir una rata para tener un efecto letal de los diferentes activos fíjense en el brodifacum una rata promedio tiene que ingerir de cebo 0.2 gramos de cebo ¿no? en cambio de bromagallone que tiene una DL50 que va a ser mayor tiene que consumir 0.9 que también es muy bajo pero si vamos a la warfarina que estamos hablando de un anticorporante de primera generación en función de su DL50 la cantidad de DL50 de cebo para tener un efecto letal en una rata es de 18.5 que ahí cambia la cosa ¿no? una rata casi es el que se tiene que comer un bloque de 20 gramos de warfarina para tener un efecto letal entonces ahí la palatabilidad juega mucho si vamos a usar roedeticidas de primera generación tenemos que hacer un manejo del entorno fuerte para restringir el alimento natural que encuentran esos roedores en el lugar y que consuman 100% el raticida y eso también tiene que ver con la seguridad de uso porque la DL50 este parámetro toxicológico que también lo desarrollamos como efecto tóxico sobre el roedor también puede afectar a organismos no objetivos entonces puede haber alguna diferencia en seguridad de uso en función de la DL50 para perros un perro puede consumir accidentalmente un roedeticida por eso decimos siempre que tenemos que manejarlo y colocarlo con mucho cuidado en cajas cebaderas para que no puedan acceder ni niños ni perros no puede haber ningún tipo de accidente en ese sentido tenemos acá una comparación de tres activos el difenacum bromadiolone y broodifacum en función de sus valores de DL50 el más seguro por supuesto que es el difenacum fíjense que un perro necesita consumir un kilo de bloque por cada kilo de peso vivo de perro supóngase que un perro chiquito pesa 5 kilos tiene que comer 5 kilos de bloque porque realmente es muy seguro es muy difícil que suceda ese tipo de escenario ahora bien ojo porque si vamos al otro lado de la vereda productos de mayor toxicidad como el broodifacum el perro tiene que comer 5 gramos de bloque por kilo de peso vivo o sea un perro de 5 kilos se come un bloque de 20 gramos y ya está en una complicación todos estos rodenticidas tardan en actuar sobre los rodedores o sobre los perros un rodedor desde que consume un raticida hasta que se muere puede pasar 4 o 5 días dependiendo de su metabolismo de su alimento etcétera etcétera y con los perros pasa lo mismo por eso es muy importante en caso de detectar un consumo involuntario ir a un veterinario que les va y llevar la información del producto que consumió que probablemente les pueda dar a un suplemento de vitamina K que va a ser la suerte de un antídoto para evitar que el perro termine muriendo por eso es importante reaccionar rápido y también depende mucho de qué haya consumido cuánto haya consumido lo cierto es que muchos rodenticidas serios formulados de manera adecuada contienen un amargante que es la marca comercial es Bittrex el sobato de Antonio que es una sustancia muy muy amarga en parte por millón o sea con una pequeña cantidad ya genera una reacción vomitiva casi y es una forma de seguridad para evitar el consumo occidental ahora la reacción de los seres vivos ante el Bittrex de Antonio es heterogénea y más en animales sobre todo en animales que comen de una manera particular porque ni degustan entonces ahí es donde empieza a haber los problemas de hecho el Bittrex de Antonio hay un 30% de las personas que no lo detectan o sea si uno agarra 10 personas al azar y les da Bittrex datos de Antonio va a haber 7 que se van a querer arrancar la lengua de lo amargo y ganas de vomitar que produce este producto y van a haber 3 que no van a detectarlo pero es una medida de seguridad que suma también los datos de Antonio se pueden utilizar y se usan en muchos otros productos de limpieza incluso para evitar la ingesta accidental la forma correcta de colocar los bloques es en cajas cebaderas por supuesto las cajas cebaderas hay diferentes modelos ¿no? tiene un sistema de anclaje donde uno puede colocar los cebos los cebos también hay distintos tipos y modelos colores hay algunos que tienen un sistema de canaleta que favorece la acción de roer y el consumo de los mismos colocadas equidistantemente relativizadas a un croquis y poder de esta manera vincular esa información a una planilla e interpretarla existe de hecho un montón de tecnología que se puede automatizar y están hay incluso cajas cebaderas que tienen sistemas automáticos que nos indican en el celular si hubo o no ingreso y si hubo o no consumo en ese lugar entonces de esa manera uno puede ir directamente a esa caja cebadera y reemplazar el cebo esta información que nos da un croquis que no dan estas planillas también la tenemos que interpretar como les decía y ver cuáles son los puntos calientes dónde están viendo los roedores dónde están los focos y concentrar ahí las acciones de control porque la industria aparece en un montón de escenarios que se extrapolan fácilmente en zonas urbanas donde tenemos de repente lugares donde pueden caminar tranquilamente los roedores dejando sus señales de presencia ambientes en el entorno de las zonas urbanas con disponibilidad de alimento hábitos que desarrollan asociados a los comportamientos humanos zonas de ingreso y focos de contaminación focos de contaminación con impactos fuertes en negocio que pueden llegar a ocasionar que se clausure el lugar ya sea porque realmente el sistema sanitario es pésimo o porque ha tenido un ingreso ocasional que no debe de tener y justo por ahí pasó un flaco con un celular hizo un facebook live lo subió y cerró toda la cadena de panadería de esta empresa de panadería de palermo entonces tenemos que transmitir la importancia que tiene que haber en el control de roedores y el impacto negativo que puede ya tener un solo roedor al principio hablé cómo determinamos el umbral de tolerancia en el caso de roedores el umbral de tolerancia es cero cuántos roedores se puede tolerar en un sector que no ocasiona un daño económico ninguno porque con que entre uno ocasionalmente en una panadería por mencionar este caso que esto sea filmado que esté expuesto en los medios ya es el lugar que lo tienen que clausurar y lógicamente lo van a clausurar entonces necesitamos transmitir eso la importancia de acciones preventivas para evitar que suceda eso hoy comercializamos el número de Facum con la marca Ketran también lo tenemos en Pellet estos estos Pellet por supuesto tienen un mayor volumen de exposición con lo cual hace que tienen en su constitución sustancias que inhiben la proliferación de microorganismos sobre todo de hongos y esto hace que dure más en ambientes húmedos y también tenemos bloques parafínicos de Difenacum con la marca Caput y Bromaiolone con la marca Superasecho y lo bueno es que pronto ya estamos a punto de formular nuestro propio rodenticida también a base de Bromaiolone con la marca Caput y Ratac que pronto este año ya lo vamos a tener disponible y estamos investigando unos tenemos unos resultados muy buenos respecto a la palatabilidad de las mezclas que estamos llevando adelante así que esperemos pronto contar con esos productos como para poder ofrecérselos ¿Termina acá la desratización? No tenemos que eliminar los roedores muertos y eliminar los roedores muertos es parte del servicio ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sobre todo con los ectoparásitos estos pulgas que pueden ya tener los roedores o barrapata de repente detectan que no hay más sangre caliente y van a buscar individuos de sangre caliente y en el caso de las pulgas estos ectoparásitos en líneas generales no son específicos no es que solamente son ectoparásitos de los roedores nosotros vamos caminando por ahí y saltan y nos empiezan a picar a nosotros y son vectores excelentes las pulgas tienen un sistema de alimentación con un aparato bucal picador que succiona en sangre y al mismo tiempo inyectan cosas porque tienen bien esclerosado el primer segmento del tubo digestivo entonces como generan una succión de un caudal muy grande de sangre eso hace que no pueda entrar de golpe por producto de unas placas que tienen bien esclerosadas y eso genera un efecto de regurgitación e inyectan cosas esa acción de chupar e inyectar cosas las transforman en unos vectores pero excelente si una rata estuvo comiendo sangre de una rata no si una pulga estuvo comiendo sangre de una rata y después nos pica nosotros probablemente tengamos un riesgo alto de que nos pegue alguna enfermedad por eso después de la desratización hay que eliminar los roedores muertos para evitar que suceda este tipo de escenario hay todo un mito vinculado a que algunos raticidas secan o momifican los roedores si ven esto no es nada más ni nada menos que la acción microbiana de descomposición de cualquier animal muerto en una rata que no fue removida oportunamente pero después de removerlas para evitar que vengan moscas y aparezcan otro tipo de plagas tenemos que aplicar insecticidas que ayuden a controlar esos ectoparásitos que quedan sueltos y dentro de los insecticidas siempre vamos a elegir insecticidas que estén en un marco legal que estén aprobados para ser aplicados en tal fin o sea que sean domis sanitarios en el caso de Argentina que tengan certificado de InalanMAT y vamos a utilizar productos que tengan residualidad que tengan efectos purgues podemos ser productos como la chemotrina cipertrina cinet proteginal y es muy importante combinarlos con IGR IGR es como el dragón o el dragón max porque el IGR tiene un efecto genial sobre las larvas de esas purgas que van a estar en el ambiente y además dura mucho tiempo ese efecto sobre las larvas y las purgas también fácilmente adquieren resistencia entonces tenemos que rotarlos y rotarlos con familias químicas distintas con piretroides que tengan sinergizantes como el butóxido de piperonilo que sirve para establecer un plan de rotación entonces ahí aparece la chemotrina la cinete el perfeno le agregamos lanzamientos como el demoledor le agregamos el quórum con el fipronil tenemos una paleta muy grande de productos que nos va a permitir controlar las pulgas y de manera eficiente evitando que aparezcan estos fenómenos de resistencia bueno espero no los haya aburrido estuvimos casi una hora una hora justita muy bueno la verdad que muy bueno gracias Nico continuás vos ¿no? ahora dejamos las preguntas para después ¿o cómo hacemos? hay una pregunta ¿querés responder ahora? dale dale Beatriz Rosel pregunta si encontrás miles de madrigueras en el campo rodeado en un predio con animales con el pasto alto dice ¿cortás el pasto tapás las madrigueras o cuáles son las mejores acciones a ese medio? tenés que identificar las madrigueras señalarlas por supuesto que el pasto corto yo no lo mencioné pero está bien el pasto corto ayuda a visualizar más fácilmente las madrigueras y expone más a los rodeadores que en el momento de circular un rodeador se va a mover mucho más cómodo por el pasto alto si el pasto lo dejas corto va a estar más expuesto va a tender a moverse menos eso no va a ser la única razón para controlar que cortes el pasto controlas el rodeador eso no es así pero si te sirve para poder identificar la madriguera y para que el rodeador se sienta más incómodo al moverse ahora cortás el pasto identificar la madriguera las marcas con una estaca y tenés que poner bloques adentro tapándola no haces nada tenés que poner bloques para que consuman rodenticida digo bloques se puede también poner pellet se puede también poner otro tipo de rodenticida a mí particularmente me gusta bloques y yo como lo mencioné en la presentación si lo podemos anclar para esos bloques después retirarlos y ver el consumo mejor todavía bien y después de reponer los bloques los bloques a medida que se van consumiendo claro o después de un tiempo si vos tenés cajas evaderas por ejemplo y pasa un mes eso cada empresa lo tiene que estandarizar pasa un mes y no hubo consumo todos los bloques los tenés que reponer porque después de un tiempo el bloque va perdiendo eficacia en una caja evadera está más protegido si vos tenés en algo más casero un caño cortado o el bloque colgado a la intemperie cuanto más esté expuesto a la humedad más se va a deteriorar claro está más rápido quiero decir pero vos tenés un sistema de cajas evaderas bloque consumido bloque cambiado y a los que no no fueron consumidos después de un tiempo X normalmente recomendamos un mes también lo tenés que cambiar para mantener la eficacia los olores que también van a resultar atractivos al lugar porque puede que no tengas un consumo porque ocasionalmente las ratas estén en otro sector de tu industria y no en ese lugar específico bien perfecto muchísimas gracias bueno ahora voy yo y muy bien te presento o te presentás no me presento solo bueno gracias Nico aprovechen a Nicolás que sabe un montón bueno mi nombre es Nicolás Pacuzzi soy ingeniero subtecnista fuimos compañeros con Hernán y con Guillermo en la facultad no sé por qué quedó en la última si la voy a poner en la primera pero sépanme disculpar mi torpeza ahí estamos ¿se escucha bien? alguien que me diga si se escucha bien si se ve perfecto excelente listo bueno bueno muchas gracias como les decía mi nombre es Nicolás Pacuzzi trabajo con Hernán y con Guillermo y con Bani hace ya un buen tiempo fuimos compañeros de facultad soy ingeniero subtecnista y hoy les voy a hablar de algo que normalmente como una empresa de control de plagas no se conversa y se suele tener algunos mitos populares respecto a ello ¿de qué es lo que vamos a hablar específicamente? de alternativas racionales para el manejo de fauna silvestre y animales domésticos en estado salvaje ¿qué quiere decir esto? ni más ni menos que tenemos que definir o qué entendemos por fauna silvestre y por fauna urbana entonces uno puede tener diferencias de criterios pero lo que es fauna silvestre sí o sí se refiere a todos los animales no domesticados no domesticados por el humano que habitan en un lugar que ha de haber sido introducidos por los seres humanos es medio compleja la definición pero ¿qué quiere decir? la fauna silvestre son los animales silvestres los que no están introducidos por ningún humano en cambio la fauna urbana es básicamente la fauna que es introducida por el humano en los medios que conviven con los humanos de forma permanente un ejemplo muy sencillo es si fuera silvestre puede ser un ave que vuela libremente en el campo y si es una fauna urbana que es un animal que puede ser silvestre no domesticado ejemplo el gorrión y ahí empezamos con algunas cuestiones ¿qué cuestión es? la fauna silvestre exótica y se entiende por fauna silvestre exótica a toda aquella que es foránea no nativa o es introducida ejemplo el gorrión como recién vimos el gorrión es de origen inglés acá puse dos ejemplos medios básicos pero bueno está formada por animales silvestres que no son originarios de ese lugar y que compiten o habitan en lugares donde hay otros animales con un entorno diferenciado esta fauna puede traer serios daños serios daños y serias preocupaciones daños ¿de qué tipo? de todo tipo porque las especies exóticas serían las que son introducidas invasoras que tienen la capacidad de invadir territorio pueden ser constituidas no solo por animales sino también por plantas por microorganismos por hongos no tienen que ser específicamente un animal un animal o un animal mamífero pueden ser aves pueden ser peces y ahora les voy a dar ejemplos varios de este tipo de especies pero lo que tenemos que tener en claro desde el punto de vista ecológico y biológico es que una especie que es de otro lugar y tiene su nicho ecológico en el lugar de origen en un lugar que no es su lugar de origen puede ser exponencialmente invasora ¿por qué? porque no tiene los elementos de control naturales ejemplo predadores y también les voy a dar varios ejemplos ahora y tiene en el momento que es introducida tiene que competir por su lugar y en el momento que compite por su lugar al momento de fijarse desplaza a otra especie que si es autóctona el ejemplo más clásico puede ser la vaca que no es autóctona del continente americano el ciervo colorado el jabalí el caballo todos estos hermosos animales que uno tiene de cotidiana visión o de cotidiano saber fueron introducidos por la conquista en el momento que vino Colón y Pedro Mendoza y Pedro Luro y demás que lo fueron trayendo desde Europa ¿sí? entonces la importancia de todo esto es la los impactos que va a tener en los recursos naturales y en la diversidad biológica como también en la parte económica en la salud pública en algunos casos y la cultura ¿sí? entonces ejemplos hay varios estas las vamos a pasar un poquito más rápido pero por ejemplo hay una rana africana la rana de uñas Cenopus levis ¿sí? que está haciendo un estrago en Chile un estrago ¿sí? ¿sí? la tortuga de orejas rojas ¿sí? hay unos caracoles que también son bastante complejos ¿sí? esto también es de Chile por ejemplo la la codorniz californiana la que está arriba a la izquierda y a la y a la derecha esta y esta ¿sí? está naturalizada es una especie exótica invasora está naturalizada en Chile por ejemplo las cabras que por suerte ya se eliminaron bastante pero en la isla de Pascua ¿sí? compiten con con las tortugas y con el medio ambiente muy frágil que hay en ese lugar acá vamos ya un poco más a lo que es Argentina ejemplo la ardilla de Vientre Rojo que es una ardilla que ahora vamos a ver un poquito más el visón ¿sí? el castor en Tierra del Fuego y ya está pasando hacia el continente Tierra del Fuego perteneciente a Argentina y a Chile ¿sí? el estornino pintado o el estornino moñudo que compiten directamente con nuestro sorsal criollo o el sorsal blanco o el chalchalero ¿sí? el peje de rey en algunos lados la rana toro la trucha arcoiris el caracol gigante africano que está haciendo un desastre en todo el norte de Argentina principalmente en Misiones ¿sí? están haciendo unos trabajos fabulosos la gente de Senasa para tratar de contrarrestarlo pero bueno todo esto hace que también tengamos en cuenta un gato doméstico que ahora vamos a ver un poco más adelante un perro que también vamos a ver un poquito más adelante entonces para poder combatir y tener un concepto viable de todas estas especies y saber qué hacer y desde qué forma atacarla entonces lo primero que tenemos que saber es su ciclo biológico o sea cómo se reproduce cómo se comporta la historia digamos cómo estuvo relacionada con el humano y su comportamiento o sea su etología entonces en base a estos saberes y algunos saberes más lo que se puede realizar es un manejo racional de la especie ¿y cómo hacemos ese manejo racional? como cualquier programa MIP ¿sí? o sea haciendo una inspección una planificación un ordenamiento del medio si fuera posible en estos medios naturales es un poco más complejo pero sí se puede un control físico en los animales que sí dan la posibilidad de hacer un control físico un control químico en los animales que dan la posibilidad de hacer un control químico no todos y un monitoreo de seguimiento y las acciones precisas para poder reducir este tipo de especies y ahora vamos a hablar específicamente de todo esto entonces vamos a ver porque hay muchos muchos ejemplos pero vamos a ver algunas especies de estas que son exóticas invasoras ¿sí? ejemplo un poquito de ardilla de vientre rojo un poquito de perros asilvestrados en el sur un poquito de gatos asilvestrados que está comenzando a ser un problema en Argentina y ya es un problema grave en otros países del mundo ¿sí? ejemplo Nueva Zelanda o Estados Unidos y vamos a ver un poquito del manejo racional de serpientes ¿sí? que es un tema que no siempre se da no siempre se habla y hay muchos mitos populares atrás entonces vayámonos un poquito a la historia de la ardilla ¿sí? se dice ardilla de payas o de vientre rojo es un roedor normalmente del sudeste asiático nativa ¿sí? de China y del sudeste asiático en el cual tiene un ciclo biológico bastante común a lo que es un roedor ¿sí? tiene crías durante todo el año si las condiciones ambientales lo permiten ¿qué quiere decir esto? si tiene alimento disponible y puede destetar la camada y ya estar preñada al mismo tiempo entonces todo esto hace que como roedor exponencialmente y sin tener un controlador autóctono hace que esto explote ¿sí? o sea que explote exponencialmente la descendencia entonces tiene un periodo de gestación de 47 días más o menos 47, 49, 48 dependiendo varios factores principalmente nutricionales ¿sí? la cría deja el nido a los 40, 50, 60 días de haber nacido en lo cual ya está pariendo de vuelta la hembra adulta y estas crías ¿sí? al tiempo empiezan a tener crías nuevamente entonces ¿a qué tiempo? y entre 6 meses y un año dependiendo la variedad dependiendo también mucho la nutrición que tengan si tienen mucha disponibilidad alimentaria están muy muy a su alcance digamos los internos son muy duros y demás a los 6 meses ya pueden empezar a tener cría sino lo normal es que entre 10 meses y el año ambas o sea hembra y macho tengan ya puedan tener descendencia entonces esta es una ardilla que tiene un carácter o un comportamiento diurno ¿sí? que habita en el docel de los árboles o sea en la parte superficial de los árboles ¿esto qué quiere decir? anda para arriba de las ramas como todas las ardillas que uno ve en la televisión y compite principalmente en Argentina con dos ardillas autóctonas ¿sí? que es la ardilla de las yungas y la ardilla del bosque semitropical o le dicen la ardilla brasilera y la ardilla boliviana ¿sí? lamentablemente estas ardillas son similares a estas con otra coloración del mismo de un género muy similar con un comportamiento muy similar y en los cuales cuando esta ardilla llegue a ese lugar la va a desplazar totalmente porque la otra no tiene la capacidad de reproducción como tiene esta entonces ahí es donde empezamos a tener problemas ¿y dónde? o sea la historia ¿cómo empezó todo esto? ¿y dónde se ven? bueno empezó todo en Jauregui en la provincia de Buenos Aires en Luján en la década del 70 donde a fines ornamentales por mascotismo o sea porque a la gente le gustaba es una ardilla es un animalito simpático se escaparon la soltaron vaya uno a saber el tema es que hoy ya son un problema desde Jauregui donde está plagado Jauregui Luján General Rodríguez toda la zona alrededor de Luján Mercedes Pilar Escobar ¿sí? eso es lo normal y es el anillo que va haciendo esta especie pero ¿qué pasa? la gente como la ve tierna y divina y después de un termo moral o va a tomar mate y encuentra una cría se la lleva ¿y se la lleva a dónde? y se la llevaron a Mendoza se la llevaron a Santa Fe se la llevaron a Córdoba entonces ya hay avistajes en Cañada de Gómez en las cercanías de Rosario en las cercanías de Santa Fe Capital en Calamuchita en Mendoza Capital en la Cumbrecita y en Cava ¿sí? o sea en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿qué es lo que hace esta ardilla aparte de competir con otras que acá no están todavía ¿sí? porque las otras son originarias de Misiones y desde Tucumán hacia el norte por las yungas ¿no es cierto? se come todo como cualquier roedor y más ¿por qué? porque esta tiene un hábito diurno entonces se va a comer absolutamente todo esta es la ardilla de Brasil y esta es la ardilla de Bolivia como ven son muy similares a la otra pero autóctonas ¿sí? esta ardilla tiene un comportamiento de nidaje o sea hace un nido y en ese nido hace todo su ciclo no es que primero consigue su pareja y después no hace como todos los roedores hace un nido y después y después o mientras tanto queda preñada y tiene sus crías la diferencia que tienen estos nidos con la mayoría de los nidos es que siempre tiene que tener una rama gruesa ¿sí? ¿por qué? porque es un animalito que pesa entre 450 y 650 gramos con lo cual cuando hay un nido adentro donde hay varias crías normalmente cuatro dos a cuatro crías se pone pesado digamos más macho más una hembra se pone pesado entonces necesitan un anclaje firme las crías nacen como las de todos los roedores como una rata como un roedor desprotegidas totalmente las cuales son abastecidas de forma continua por la por la hembra ¿sí? y a medida que van saliendo del nido son muy tiernas y muy muy lindas pero al año sí o sí se reproducen y muchas veces está comprobado acá en Provincia Buenos Aires que cuando tienen alimento a disposición la reproducción comienza antes entonces de ahí la gravedad ¿qué es lo que está pasando? están noticias de todos lados ¿sí? miren que puse noticias del 2020 del 2021 del 2021 de mayo y no quise poner más había un montón pero se están comiendo todos los cables se están comiendo las cajas de luz se están comiendo los cables de teléfono la fibra óptica aérea se están comiendo las plantas la realidad es que es un problema latente y que va a colonizar toda Argentina ¿qué podemos hacer o qué se debe hacer con esta expansión? ¿cómo se puede frenar? bueno lo primero que tenemos que tener en claro es que impidiendo desalentando y denunciando el comercio de estos animales como el traslado ¿sí? o sea no hay que trasladar estos animales de un lugar a otro estas acciones y acá me pongo la borra de policía están penadas por la ley ¿sí? la ley penal ¿sí? o sea que tienen un decreto y tienen una sanción por la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Ministerio de Salud entonces si sabes quién comercializa o quién traslada o si ves ardillas en lugares donde no son habituales podés llamar a Fauna o podés mandar un mail a Fauna acá abajo está ¿sí? o a la Universidad de Luján la Universidad de Luján está haciendo un trabajo bastante bueno con tema de relevar lugares de avistaje y demás y la realidad es que ayuda mucho a que los ayudemos a que sigan en este trabajo pero tengamos en cuenta que esto es algo que está desarrollándose ahora bien pasemos a otra especie un perro es el canis lupus familiar es el perro doméstico todos lo conocemos ¿quién no tiene un perro en la casa? casi todos tenemos un perro o más de uno en mi caso por ejemplo tienen una gestación de entre 59 y 58 dependiendo del tamaño del animal a 63 65 días cuanto más grande el animal más días de gestación tiene cuanto más chico menos días tiene contraproducente con la cantidad de crías cuanto más chicos son menos crías tiene cuanto más grandes son más crías tiene entonces en un promedio en su cúspide de reproductiva de una hembra canina tiene entre 8 y 12 crías en un tamaño promedio de 35 a 40 días ¿sí? lo normal es que sobreviva alguna menos pero hay perras que son muy muy buenas criando sus sus camadas y lo normal es que sobrevivan todos en esos casos la madurez sexual también está en relación al tamaño ¿sí? o sea los perros más chicos tienen una madurez sexual con los alimentos y la nutrición adecuada antes que los perros más grandes con lo cual más o menos los perros más grandes pueden llegar a tener una reproducción a partir del año y medio y los perros más chicos a partir de los 6 meses entonces ahí empezamos a tener algunas complicaciones las hembras entran en el celo normalmente una vez cada 6 meses ¿sí? o sea dos veces por año y son receptivas al macho en un periodo muy corto de tiempo que los cuales uno que ha tenido perros se da cuenta específicamente cuándo es y cómo es entonces una vez fertilizados los ovos unos días después entra la gestación y deja de aparearse con el macho ¿qué pasa aquí? necesita nutrientes y un perro asilvestrado ¿de dónde saca nutrientes? ¿sí? entonces de la flora de los de la perdón de la fauna autóctona y de los animales domesticados por el hombre para consumo ¿sí? agrícola en principal medida y en segunda medida para mascotas ¿qué me refiero con esto? bueno ahora vamos a ver algunos ejemplos muy específicos pero digamos hay castas de perros y los perros vienen siendo domesticados no es el primer animal que domesticó el humano pero sí debe haber sido el tercero no mucho más que eso el primero en haber sido domesticado por el humano es la oveja porque daba todos los elementos necesarios o todos los elementos que necesitaba el humano en ese momento hace unos 10.000 años necesitaba comida leche y abrigo y la oveja reunía todas esas condiciones entonces fue el primer animal que domesticó el humano el segundo debe haber sido el gato y el tercero debe haber sido el perro no muy lejano a eso porque esto es un mamífero sí y de este punto de vista carnívoro o sea es un cazador nato proviene de diferentes líneas de sangre y se cree que su origen tiene que ver con perros salvajes o perros salvajes y lobos o lobos no está totalmente definida entonces acá entramos con los perros asilvestrados vamos a encontrar un matiz de colores y tamaños pero terrible o sea no importa si un perro es chiquitito alto o grande no se imaginen un perro salvaje como un rottweiler como un pirul imagínenselo como un perro salchicha o como un cusco digamos de ese tamaño o como un ovejero alemán o sea no hay tamaño y el perro asilvestrado tiene que ver con eso el daño potencial que ocasiona ¿sí? y lo que está pasando en el sur de la Argentina es terrible hay muchas empresas vamos a decirle estancias que han dejado de tener ovinos porque una jauría de perros asilvestrados mata a los ovinos de una forma terrible terrible y no solo eso sino también mata la fauna autóctona por ejemplo los guanacos por ejemplo los cóndores donde son un poco más fácil o accesibles a su acceso y se están dedicando a en vez de tener ovejas a tener vacas con lo cual nuestra cuota de carbono sube un poquito a nivel país y no encuentran la solución porque los perros como atacan las ovejas también atacan los terneros atacan las vacas entonces las vacas adultas se defienden un poquito más pero los terneros están listos es un problema que todavía no se encontró la solución a nivel país se está tratando de legislar cuál es la solución hacia este tipo de animales ustedes imagínense que es un cazador o sea si al momento debe hacer un control sobre este animal es un cazador es un animal que tiene un agudo sentido del olfato un agudo sentido del oído una buena visión ¿sí? y un instinto increíble es imposible rastrearlos imposible cazarlos es muy muy difícil entonces la legislación todavía no está pero se está teniendo en cuenta y trabajando desde el INTA CENASA en conjunto y los entes rurales correspondientes a cada localidad que hay problemas Tierra del Fuego tiene un problema gravísimo de que los perros se escapan desde las ciudades y se van al campo y se asilvestran o se juntan con otros perros que ya están sueltos y el segundo problema que está pasando en Argentina continente es que los perros abandonados hay mucha gente y no sé por qué pero no le quiero poner ningún adjetivo calificativo pero se merecerían bastantes van a la ruta después de haber tenido un perro y lo dejan suelten entonces la realidad es que hoy está complicado y como nosotros como empresa de control de plaga nos relaciona con este tipo de animales vamos hacia los tres para atrás ¿no es cierto? o sea a la ardilla al gato y al perro uno es la concientización lo segundo es las denuncias en los momentos que son necesarias y la tercera es la ardilla como todos los roedores quiere dormir bajo un buen techo y un hueco del árbol sería un buen techo pero también un techo es un buen techo los gatos y los perros en este caso no asilvestrados pero en los barrios privados suele haber perros abandonados y demás empieza a crecer ese tipo de situaciones donde una jauría de perros en un barrio cerrado puede atacar a un chico puede atacar a una mascota del propietario de la casa entonces empiezan a ponerse un poco más complejas las situaciones y desde el punto de vista desde una empresa de control de plaga lo único que podemos hacer con un perro y con un gato es poner trampas y llevarlos a las instituciones de adopción que correspondan con la ardilla es un poco más complejo eso se colocan trampas también no hay una legislación todavía para poder erradicarlas a pesar de que está caratulada como una especie exótica invasora y posee el artículo de caza plaguicida pero la realidad es que hay que llamar por teléfono ese teléfono que puse ahí y avisar de que está la ardilla y que tiene ardillas capturadas y que a dónde disponen de esas ardillas es un tema que va a venir y la realidad es que no es muy grato este tipo de temas ahora bien ¿cómo hacemos para poder tratar esto y minimizar los daños que producen y bueno es muy difícil esto son situaciones con un problema inminente y la realidad es que se está trabajando hace mucho tiempo entonces principalmente educación y concientización entonces hablamos de un poquito de gatos un poquito de perros pero no hablamos de la relación que tiene el gato específicamente con el humano el gato con el humano tiene una relación ancestral como les dije antes puede ser el segundo animal que doméstico el humano y principalmente para atacar a los roedores o ahuyentar a los roedores que traían enfermedades hacia las poblaciones humanas es muy conocido las esfinges egipcias y fenicias con caras de gatos y demás y desde esos momentos y capaz que un poquito anterior hay reconocimientos de gatos domesticados en relación a los humanos un gato silvestre o asilvestrado también es un problema hoy en la Argentina todavía no empieza a ser un problema pero hay otros países que sí lo son ejemplo como les mencioné antes Australia Nueva Zelanda y Estados Unidos en los cuales tenemos la certeza de que un gato alcanza la madurez sexual sea la raza que sea y el tamaño que sea entre los 4 y los 5 meses los machos y en los 6 y los 7 meses las hembras tiene una gestación un poquito más prolongada de 65 a 67 días y están con la madre aproximadamente si es un gato doméstico 30 días y uno mismo le saca los gatitos o sea hace fuerza el destete pero si es un gato silvestre lo normal es que estén aproximadamente 2 meses y medio en los cuales empiezan a cazar y empiezan a tener los hábitos que tiene un gato silvestre y vamos a dar el ejemplo de Puma o el ejemplo de un Yagoreté con lo cual hacen el mismo comportamiento ¿y por qué? porque cazan de la misma forma tienen el mismo comportamiento desde felino digamos y es un cazador al igual que el perro es un cazador es un especialista en cazar ¿y cómo interfiere esto con nosotros? bueno la relación es que muchos gatos que se han escapado o han sido abandonados al igual que los perros toman algunas zonas y se forma plaga ¿de qué forma? de la forma que empiezan a proveerse de su propio alimento y no van a comer solo roedores o sea tener un gato para que coma solo roedores como mencionó Renan antes es una falacia van a comer el animal que esté más a su alcance o sea o sea más fácil y le lleve menos energía a poderlo cazar desde ese punto de vista lo primero que van a comer van a ser aves ¿sí? las aves que son un poco más jóvenes o las aves que están un poco más distraídas porque no están acostumbradas a que un gato los los case perdón entonces no se imaginen un gato gordo como este de acá de la derecha como como un gato salvaje imagínenselo como este digamos como el de la izquierda que es un gato esbelto un atlético en toda su en toda su esplendor y los colores también van a ir variando hasta que se metice con el medio ambiente digamos y qué qué es lo que existen o por qué existen demasiados gatos salvajes se considera que en siete años una hembra y su descendencia producen 420.000 gatos ¿sí? o sea si las ratas producen tanto los gatos producen tanto ¿sí? entonces es un tema que se va a venir ya hay muchos focos aislados en diferentes provincias y en diferentes conurbanos de ciudades donde los gatos son un problema y hay algunos lugares donde ya son un problema grave ¿por qué? porque como les dije antes el gato va a comer lo que esté más a su alcance lo que menos energía le lleve a cazar y en eso entra un ratón un ave un reptil sea una lagartija una tortuga una serpiente lo que sea ¿sí? y se considera ¿sí? que más o menos un millón de aves y reptiles se pierden ¿sí? con gatos es mucho y realmente Australia tiene un problema gravísimo gravísimo entonces la mayoría de los repelentes que hay sea tanto para gatos como para perros están relacionados a un cambio de costumbre en donde orinar entonces la realidad es que el gato se acostumbra muy bien a todo lo que son luces el perro no le da ni cinco de bolilla pero sí a los olores en los cuales cambian de lugares para orinar un tiempo y después vuelven otra vez pero no desde el punto de vista de ahuyentar o de controlar un gato salvaje o un perro asilvestrado ¿sí? ¿y qué hacemos? en Australia el rifle sanitario es una práctica totalmente habilitada igual que en Estados Unidos en Argentina no es una solución real o sea no está ni siquiera bajo la contemplación de ningún ente nacional de control ni legislativo o sea es imposible realizar esto ¿qué hacemos? soltamos perros para que casen los gatos y después soltamos osos para que casen los perros la realidad es que tampoco entonces ¿qué hacemos? la realidad es que como les dije antes hay que utilizar trampas hay gente que ya se dedica al alquilar de trampas para gatos ¿sí? acá abajo a la derecha está el loguito lo copié muy simbólicamente de internet la realidad es que tanto los gatos como las ardillas son animales rápidos las ardillas más que los gatos con este tipo de trampas se capturan muy fácilmente no pero sí se capturan bien los perros de igual manera con la diferencia que el perro tiene un sexto sentido y es un poquito más complicado ¿qué hay que hacer con esto? bueno de ponerlo en una asociación que se dedique a este tipo de gatos si ya es un gato silvestre digamos que trae problemas ¿por qué? porque una casa una persona se muda a un lugar donde hay gatos silvestres y es un problema un poco más grave porque el gato silvestre no se acostumbra a domesticar o sea no se domestica una vez que ya está silvestrado no se domestica ¿y qué entonces debemos hacer? bueno la realidad es que Estados Unidos está probando con una resolución o con una práctica donde capturan a los gatos silvestres los castran los esterilizan tanto machos como hembra y los vuelven a soltar y dicen este gato va a durar lo que dura su vida pero no va a tener descendencia ¿si? entonces ellos piensan que por cada gato que castran tienen 420.000 gatos menos cada 7 años entonces en un ciclo de 7 años dicen que lo van a controlar creo que van por el segundo no sé si lo van a controlar entonces tengamos esto en cuenta y tengamos la conciencia y los ojos abiertos a que esto es un problema potencial y que se nos va a venir encima y que va a haber trabajo a esto y que vamos a tener que tener un discurso preparado y las herramientas adecuadas para poder realizar cualquier servicio de esta índole ahora bien hablemos de algo que trae un mito popular y lo dejé para el final porque es un poquito más largo más extenso donde toda la confluencia que tenemos de Argentina desde Río Negro hacia el norte y ahí abarcamos todo tenemos algunas especies y voy a hablar específicamente de las especies venenosas a las cuales no hay que realizar algunas cosas que las voy a decir más adelante pero tengamos en cuenta hay tres especies como géneros que son Botrops o sea todo lo que son Yalaras el Crótalo que es la Cascabel y Micrurus que es la Coral todos estos géneros en Argentina son venenosos va a variar por región la subespecie la especie la subespecie y el nombre vulgar en algunos lados le dirán de una forma en otros lados le dirán de otra forma tendrán un color un poco más amarronado en los lugares donde la tierra es más marrón y un color más amarillento donde la tierra es un poco más amarillenta o más arenosa y más roja donde es un poco más roja haciendo que lo que hacen todos los animales silvestres camuflarse con el ambiente entonces vayamos a la que mayor distribución tiene de Argentina que es la Yadera Grande o la Yadera Botropes Alternatus o Yadera de la Cruz esta es la que mayor distribución tiene y la que mayor cantidad de accidentes causa por año y es la de mayor tamaño que vive en Argentina porque hay Yaderas más grandes que viven en otros países limítrofes y son mucho más grandes más o menos del doble pero esta es la más reconocida y la más difundida a nivel nacional Yadera de la Cruz o Yadera Crucera ¿sí? Principalmente desde todo Buenos Aires absolutamente todo Buenos Aires y va a haber algunas zonas de confluencia con otras especies ejemplo con Neuidi que es la Yadera Chica o con Amoditoides que es la Yadera Ñata ¿sí? en este caso la Neuidi que afecta una zona de transición y el resto de la zona árida de Argentina esta es un animal un poco más chico tendiente a ser agresivo ¿sí? como la otra Yadera pero ahora les voy a dar algunas características muy específicas de un género o un comportamiento similar en todas las Yaderas y en la Cajabel la Cajabel la van a identificar bastante sencillo ¿sí? bueno, esta perdón la Neuidi tiene la punta de la cola blanca y simula todos los Botrop simulan el movimiento de la cola como si fuera una Cajabel sin tener el Cajabel entonces el movimiento de la cola lo hacen absolutamente todas por más que no tengan el Cajabel cuanto más chica es la Neuidi más blanca es la cola porque la la usa como señuelo para traer sus presas y sus presas en todo el orden en todo el sentido porque no solo comen ratones ¿sí? la Moditoides tenemos la Yarañata es la Yara más chica y la la serpiente o la víbora más austral de todo el mundo o sea Argentina posee este animal único único en su especie y es el único país que la tiene es un animal chico que vive en zonas muy desérticas frías y tiene hábitos muy peculiares con respecto a lo que es alimentación y con respecto a lo que es distribución o sea es un animal que está muy ralo digamos muy distribuido entre una entre una y otra no forman colonias no hacen nada de eso que se suele tener como mitopopular no son animales agresivos en sí sino más bien son tímidos y atacan cuando se sienten atacados es mentira que y ese es un mito popular que hay que desmitificar que si uno lo ve una serpiente la serpiente va a venir a atacarlo este tipo de serpientes o sea tanto los botrox como cascabel y demás les van a avisar que están cerca pero no van a ir a atacarlos solamente los van a atacar en los casos que consideren que sienten peligro hacia su seguridad o su integridad en esos momentos hay que tener cuidado y si uno no la vio a una cascabel que está sonando el cascabel al lado de uno y ya estamos complicados pero bueno sepanlo que esta es única en Argentina y en el mundo hay varios animales o especies de animales tanto reptiles como otros otros animales que son únicos de Argentina y hay que cuidarlos y respetarlos como tales esta tiene una particularidad que no solo come roedores sino que también come un tipo de lagartija le dicen geco pero realmente es una lagartija específica también del sur y única en el sur y está hecho o dado el nicho ecológico para que una viva de la otra después si come otros roedores a medida que va creciendo come un poco más de roedores pero inicialmente yo diría que en los primeros dos años de su vida come específicamente esa lagartija es un animal muy atractivo a la vista y después tenemos algunas de zonas de influencia con la selva tropical ejemplo la yarala cusú esta la yarala es un tamaño bastante grande en misiones solo vive en misiones no vive en otra parte de argentina no quiere decir eso de que por una crecida en el río en este caso no va a ser no es cierto que está abajo pero una crecida en el río con camalotes venga y encuentre una en provincia de buenos aires entre ríos en santa fe en corrientes pero lo normal es que sean más autóctonas de misiones y de brasil la selva tropical la yarala cusú o otro yarala cusú la yarala cusú exactamente igual que la otra zona de confluencia esta es un poco más chica de tamaño solo en la provincia de misiones y la mojani que tienen todos más o menos los mismos colores ahora bien hablemos de cascabel cascabel si hay desde el norte de la pampa y el norte de buenos aires hacia arriba lo que pasa es que la zona de influencia agrícola fue como retrayendo su área de vivencia cotidiana digamos o su nicho ecológico y bueno la agricultura hace que desplacen especies hacia varios lados ahí no está pintado en cujuy pero en cujuy también hay tenganlo claro en brasil también hay en uruguay también hay en chile no sé ya que averiguarlo sé que en peru hay en bolivia estoy seguro que hay y que que diferencia tenemos esta con las otras no es cierto la realidad es que esta por ejemplo todo lo que es la zona del litoral o mesopotamia tiene un color más verdoso o sea y justamente camuflándose con el ambiente y llegando ya a lo que es misiones es un poco más color colorado por la tierra pero si nos vamos al centro de Argentina lo que es Córdoba Santiago del Estero Chaco ahí el color es más amarronado o sea camuflándose también con su entorno y si nos vamos más a la parte de Cuyo o más pegado hacia la cordillera en los lugares donde hay presencia de cascabel son más amarillentas o sea el color es más ócre es la misma especie en los mismos lugares la única diferencia es que cambia su coloración normal para camuflarse con el entorno ¿qué quiero decir con esto? es que esto es un animal que se camufla con el entorno son animales que cazan presas al acecho y tienen algunas características puntuales con respecto a lo que es su veneno y con respecto a lo que es su llamativa aviso o persuasión a que están ejemplo la cascabel tiene un cascabel y suena de cascabel y suena y les doy fe que a 15 metros lo escuchan sin ningún lugar a duda la llagada es un poco más complejo escucharla pero si se ve y se deja ver antes de atacar ¿sí? y vamos a la tercera y más compleja las otras son víboras esta es una culebra que hay varias subespecies en Argentina de género micrólux por eso no puse ninguna en particular como ven acá las dos estas son verdaderas y ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia entre verdadera y falsa porque hay muchas que simulan ser y no lo son pero estos son animales que viven en la hojarasta digamos o sea los accidentes con este tipo de animales son los menos porque uno ve el color rojo y le llama la atención y por general el rojo lo asocia a peligro pero no solo eso sino es que tiene la boca muy chica es un animal chico que no llega a más de un metro diez en los animales más longevos y más grandes lo normal es que esté entre 40 y 70 centímetros con lo cual la apertura de la boca no hace que nos puedan morder y si nos muerden no tiene los colmillos adelante sino que tiene los colmillos atrás de la mandíbula entonces esa esa mordida normalmente no no son efectivas no tiene no hay mayores inconvenientes no quiero decir con esto que no sea un animal peligroso y que no hay que manipularlo y que hay que tener muchísimo cuidado pero no es lo más frecuente que haya accidentes con corales ahora bien botróx crótalos y micrurus son las especies predominantes y como nos relacionamos con ellas venenosas predominantes y como nos relacionamos con ellas la cascabel y la podemos decir también las yararás son animales con temperamento con temperamento sí ofensivo defensivo digamos o sea que su forma de defenderse es atacar como cualquier club de fútbol le gustaría y que funcione tienen posiciones de ataque ejemplo una S como está puesta la cascabel arriba y tienen sus avisos con respecto a lo que es el movimiento pendular de la cola y su cascabel por las mudas sí este cascabel está formado por las reiteradas mudas o sea que cuando son muy chiquitas o recién nacidas no tienen ese cascabel tan desarrollado y a medida que va pasando el tiempo por cada muda les va quedando restos de esa piel que no se despega en la punta de la cola y se forma el cascabel a diferencia de lo que son yararás que no forman cascabel pero bueno más o menos el comportamiento es lo mismo o sea tienen unas temperaturas unas temperaturas perdón unos temperamentos que están sí directamente relacionados a la temperatura cuando menos temperatura hay son un poco más lentos o tratan de ir a asolearse a lugares de predilección de las serpientes y lo normal es que esos lugares son reiterativos y ahí es donde podemos encontrar un patio un jardín una piedra en un jardín y que haya una serpiente buscando sol y teniendo en cuenta también que este tipo de animales hacen un reposo hibernal o sea que hacen una hibernación y en ese periodo de hibernación normalmente no 100% pero normalmente en la gran mayoría no poseen veneno o sea no gastan veneno o no gastan energía en producir veneno en un momento que no lo van a usar y si gastan esa energía procurando tener su su estado de salud óptimo y en buenas costumbres como está distribuida en toda la Argentina ya saben que en el sur hace frío en el norte hace frío de noche y hace calor de día entonces en esos momentos donde hace calor donde tenemos una amplitud diurna nocturna de temperatura estos animales van a tratar de asolearse no en el invierno pleno pero si en esta época por ejemplo que son los momentos de avistaje y son los momentos donde empiezan a producir veneno para empezar a comer porque la realidad es que el veneno es su estrategia para comer y poder cazar no atacar y matar a un humano o matar a un perro o un caballo o una bata que se han visto varios entonces su ciclo biológico es entre las cascabeles y las yararás son ovovivíporas ¿qué quiere decir esto? es una vez que copulan pasa un cierto periodo de tiempo en los cuales gestan los huevos sin pensar o sin tener uno cuando dice gestan los huevos piensa que como que es un huevo de gallina y está dentro no o sea los huevos de los reptiles son blandos no tienen una cáscara dura sino son de característica blanda y si no están expuestos con el aire la cáscara vamos a decirle o la cutícula que tiene es una cutícula transparente o fina que se ve en alguna foto por ahí más adelante tengo otra foto y esto es el vitelo que es lo mismo que saca el pollito por el ombligo cualquier descendiente de un huevo va a sacar el vitelo que es lo que le da de comer y terminar de desarrollar el sistema digestivo por los primeros 10 días 15 días dependiendo de la especie que sea pero bueno resumiendo esto son ovivoras panen los huevos incubados en su tracto reproductivo en ese periodo no comen o sea en el periodo que está gestando los huevos no comen no todas las especies pero lo normal que el 95% de las especies no comen una vez que paren las crías tienen un periodo de acostumbramiento hacia el entorno y después pasa esto un par de horas y una vez que pasa esto cada uno hace su vida no se comen entre ellas no hay acostumbramiento o no hay una esencia maternal digamos que la serpiente cuida no pasa nada cada uno por su lado defendiéndose de la vida como puede y qué quiere decir esto porque se los menciono se los menciono por el hecho de que a partir del primer día de vida tienen veneno o sea que sea chiquito sea grande tienen veneno y ese mito popular de que cuanto más chiquita más veneno tiene es mentira o sea cuanto más grande más veneno tiene no hay esto es directamente proporcional al tamaño o sea esto es como que usted me diga un vaso chiquito tiene más agua que un vaso grande no o sea cuanto más grande más veneno tiene y el veneno con respecto a la toxicidad es exactamente igual no varía si una chiquita y tiene veneno más tóxico que bueno eso es un mito popular que es totalmente mentira si ahí hacemos un paréntesis que son más propensas a morder con veneno cuando son chiquitas si y qué quiere decir esto como les dije antes perdón como les dije antes la energía que gastan para producir ese veneno es mucha y esa energía la tienen que procesar de su organismo entonces los animales adultos no siempre muerden con veneno muchas veces las mordeduras que son defensivas son mordeduras secas o sea qué quiere decir es que si por ejemplo cazaron hace un día atrás y muerden capaz que no tenga veneno capaz no quiere decir que no vaya a pasar capaz o que tengan menos cantidad de veneno o que le falte un colmillo y que vuelva le esté volviendo a vercer o que directamente no tengan veneno ¿sí? y eso lo controlan o sea que no larguen el veneno eso lo controlan en cambio las crías directamente son todas para lo mismo ¿por qué? porque su defensa en este caso va a ser de vida o muerte y no tienen ese control todavía desarrollado ahora como las culebras ¿sí? vamos a pasar de trótalo a culebra las culebras son netamente como el 98% de todos los reptiles ponen huevos los huevos incuban a una temperatura determinada que más o menos es 31,5 grados por un periodo de 55 días a 60 depende de la especie nacen las las crías en este caso esta no es una foto de una de una coral sino es una falsa coral y como me doy cuenta se los voy a decir ahora en un segundo pero bueno ponen los huevos en la hojarasca en material de composición donde la temperatura es un poquito más elevada que si estuvieran en el medio en un lugar húmedo porque necesita una cierta cantidad de humedad para que el huevo no se deshidrate porque respira a través de la cáscara son huevos blandos y se puede ver perfectamente que es un huevo blando porque tiene acá como un pliegue el huevo o sea se ve que el huevo es la cáscara blanda este está bollado por ejemplo acá estos son huevos de tortuga pero bueno quería poner como ejemplo que es eso específicamente que son huevos y no de cáscara dura en esto pasa lo mismo una vez que copulan tienen un periodo determinado en función a la especie de 30 a 60 días dependiendo de la especie para colocar los huevos o sea donde producen los huevos hace su fecundación interna migran los huevos y la cantidad de huevos que ponen varía directamente con la condición corporal y el tamaño del animal si tiene condición corporal mala y el tamaño del animal es chico normalmente no van a poner los huevos o sea va a tener cópula y demás y no va a ser fecundado pero si el tamaño es óptimo y la condición corporal es óptima una coral pone de 1 a 11 12 huevos normalmente 6 7 es lo más normal que pasa ahora bien son animales peligrosos son animales peligrosos comen comen la mayoría de la de la yalará comen roedol la mayoría ¿por qué? porque en el Wii y en tamaños chicos y la moditoides que es la yarañata comen reptiles ¿sí? la cascabel desde el día que nace hasta el día que muere solo come roedores ¿sí? ahí se ve una engullida una engullendo y la coral tiene la diferencia de que solo come reptiles salvo cuando son adultas y muy grandes que necesitan una energía extra comen algún roedor ocasionalmente alguna cría pero lo normal que coma la coral son serpientes ¿qué serpiente? cualquiera o sea cualquiera que le entre la boca no van a hacer diferencia por tamaño entonces resumiendo un poquito algunas cuestiones su rango de temperatura óptima para que vivan es entre 26 y 32 grados en el suelo o sea que para que haya 26 y 32 grados es esta época más o menos cuando empieza a solearse de forma continua casi 20 grados para nosotros en el aire el suelo está 26 28 30 es la temperatura óptima en estos momentos empiezan a salir para desarrollarse y empezar a hacer todo el ciclo de apareamiento que viene posteriormente del ciclo de hibernación en el ciclo de hibernación las hormonas RCT anacero y luego empiezan todos los ciclos principalmente los ciclos de apareamiento son en primavera temprana hasta mediados casi fines de primavera pero hasta mediados de primavera después colocan los huevos 60 días después o gestan las crías y luego gestan los huevos y luego su su nacimiento ¿sí? y comienza el ciclo nuevamente ahora ¿dónde son más frecuentes los accidentes con estos tipos de orfibio? y entremos más específicamente a lo que a nosotros nos compete los niños son los humanos más vulnerables ¿por qué? porque en un tamaño chico la disolución del veneno en un tamaño adulto es un poco mejor pero la realidad es que varía en función a cada organismo si tengamos en claro que cuanto más chicos el cuerpo o sea los niños son mucho mucho más vulnerables y tienen un riesgo de muerte mucho mayor y a su vez los niños es como que no tienen una percepción del miedo o tienen una inconsciencia al miedo la mayoría o tienen curiosidad y eso hace que vayan a tocar lugares donde no tienen que tocar o ven una víbora y la van a tocar y en esos momentos es donde se produce un accidente los otros son los trabajadores rurales que tienen o que poseen particularidades en función a la zona y en función a lo que estén realizando en la zona rural no es lo mismo cosechar acelga a mano limpia que cosechar caña que cosechar yerba que entonces o juntar leña ¿no es cierto? los deportistas los que hacen trekking running hacen actividades al aire libre las personas de mantenimiento de parques y jardines donde juntan la hojarasca y demás donde ahí puede haber algún animal esperando al acecho y las personas distraídas al entorno o sea ¿qué quiere decir eso? que uno va caminando en un entorno donde sabe que puede haber serpientes y no va prestando atención al piso o va mirando el celular en este caso ahora es celular pero antes por ahí iba se decía papando moscas y bueno en esos momentos puede llegar a tener algún accidente con estos con estos ofilis bueno lo normal es que pase esto digamos o sea una mordedura el 90% de las mordeduras son en la parte inferior de la pierna de la rodilla hacia el pie y el otro porcentaje gran porcentaje son en las manos por meter las manos donde no corresponde o no tener cuidado al meter la mano en los lugares que sí sabemos que puede llegar a haber una serpiente y podemos llegar a tener un accidente y consecuentemente a esto las serpientes en los momentos de buscar lugares para hibernación empiezan a buscar lugares para esconderse o sea como hibernan en lugares donde la temperatura no tiene los picos o las amplitudes térmicas diurna nocturna y se mantiene constante a través de un periodo de tiempo prolongado ¿qué quiere decir esto? es que se van a esconder posiblemente en un entretecho abajo de algunas chapas abajo de la cucha del perro abajo de lugares donde se pueda llegar a mantener la temperatura por un periodo prolongado y en esos lugares es donde empezamos a tener complicaciones en los sitios ¿sí? acá hay ejemplos de mordedura ejemplos de dientes ejemplos de mala manipulación o sea nunca hay que tocar el rectilbo en la mano jamás bajo ninguna circunstancia y hay que tratar a cualquier serpiente como si fuera la serpiente más venenosa del mundo para tener cuidado y cuidar la salud de uno y el entorno posiblemente los avistajes que haya normalmente van a ser situaciones en las cuales no van a ser venenosos los animales pero de la misma forma hay que tratarlos como si lo fueran estos son casos de mordedura en tobillo en pie en pierna y ¿qué es lo que empieza a pasar? o sea las primeras situaciones que uno tiene después de que lo muerde es un hinchazón leve un pequeño dolor un edema y ya empieza a complicarse con una parte proteolítica le vamos a empezar a insolver los músculos la sangre entran a tener un problema de vasoconstricción empiezan a tener problemas respiratorios algún coágulo algún trombo que se puede ir a cualquier parte del cuerpo y si se va al cerebro uno se muere o al corazón o a los pulmones pero si se va a un dedo pierde el dedo o si se va a una pierna pierde la pierna ¿sí? y ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer en el caso de tener una mordedura? ¿y qué no debemos hacer? lo primero es lo más difícil no desesperarse digamos o sea cuando uno se desespera libera adrenalina y lo que hace es que aumenta la circulación sanguínea y lo que hace es que circule el veneno más rápido por todo el organismo y eso sería lo menos aconsejable lo segundo que hay que hacer y eso sí de la forma más rápida que se pueda decir en el centro de atención cercano lo más rápido posible ¿qué puede ayudar a que esa herida sea controlada o sea más fácilmente atendida por el médico? bueno primero es sacar una foto de la especie si se puede o capturarla si se puede no no hacerlo de forma sine qua non porque también puede tener un accidente uno por querer agarrar la serpiente que lo mordió entonces hay que tener mucho cuidado con eso el agua me herida con agua solo con agua si nada más y realizar un vendado de la zona de compresión un vendado no torniquete si un vendado con cierta presión desde el cuerpo hacia la mordedura y no de la mordedura hacia el cuerpo si ¿qué quiere decir? desde por ejemplo me mordió en la mano y el vendado sería desde acá hacia acá ¿para qué? para que la sangre no circule de la forma más rápida posible junto con el veneno hacia el organismo ¿qué no hacer? cortar la herida y sustentarla este es otro mito popular ¿si? colocar ungüentos caseros no asistir a un centro de salud ¿si? o realizar un torquete todo ese tipo todo ese tipo de cosas lo que van a hacer es van a lastimar más que lo que puedan llegar a procurar y encima van a complicar la tarea del médico para atendernos entonces ¿qué tipo de acciones tiene? bueno tiene acciones proteolíticas o sea que disuelven toda la parte de proteína disuelven la carne vamos a decirlo llanamente disuelven la carne y disuelven la sangre tiene una acción vasculotóxica o sea lo que hacen es generan una toxicidad toda la parte vascular del organismo y tiene una acción coagulante y una cosa junto con la otra lo que hacen son estos trombos que yo les decía y pueden llegar a pasar esto ¿si? bastante desagradable una mordedura no atendida o no bien sobrellevada ahora bien ¿qué tenemos que hacer? bueno el ordenamiento del medio como mencionábamos y como se menciona siempre hay que tenerlo con sumo cuidado o sea la gente que junta leña los chicos en el medio bueno los chicos hay que dejarlos aparte no hay que vincularlos hacia este tipo de tareas en lo posible que no trabajen y son los que estudian y se divierten durante toda su vida de niño pero la realidad es que uno tiene por ahí que hacer ciertas tareas bueno donde sabemos que hay lugares de presencia o que pueda llegar a haber algún avistaje es mover los troncos antes para que la serpiente que está se vaya o nos avise que está y no la tocamos ¿sí? no llevarse la leña al cuerpo sin haberla revisado antes porque ahí puede tener un accidente con una serpiente con un escorpión con una araña con lo que fuere ¿sí? tener las las precauciones adecuadas o debidas en los lugares que van a realizar tareas rurales ejemplo no caminar con pantalones cortos en el medio de un lugar donde puede llegar a ver no cosechar o no tomar muestras a brazo descubierto ¿sí? en toda la foto salvo en la del medio estar con el brazo de la forma correcta ¿sí? con una doble camisa bueno esto es ellos ellos la gente que trabajan la zafra de la caña de azúcar son los que más avistaje tienen igual que en la yerba la realidad es que es muy difícil trabajar todo cubierto pero bueno si uno se quiere cuidar necesita tener los elementos de protección personal adecuados que ahora voy a describir algunos y lo otro es la gente que hace trekking senderismo y demás que no vayan distraídos del entorno o sea por más que el paisaje sea muy lindo hay que ir atento al entorno no ir en pantalones cortos sino ir con un pantalón largo o con botamanga ¿sí? o con una polaina en lo posible en los lugares donde sí sabemos que hay avistaje avistajes frecuentes no meterse adentro de un tronco no meter la mano adentro de un tronco que son los lugares primordiales de escondite de la serpiente digamos o sea son los lugares donde más probabilidades va a haber ¿sí? y bueno y si uno ve una serpiente en el jardín tratar de no molestarla o llamarla en la empresa de control de plagas en este caso sería un buen negocio para nosotros y saberla manipular otra cosa que hay que hacer al igual que el deshacharrado para el control de mosquitos es el deshacharrado para el control de roedores y para el control de serpientes ¿por qué? porque la serpiente va buscando al roedor que se esconde ahí y después se encuentra un humano ¿sí? o sea entonces la probabilidad de que haya una cosa o la otra van a empezar a ser un poquito más alto ordenamiento del medio es pasar de un lugar como esto ¿sí? y perdón me salqué a un lugar como esto ¿sí? muy sencillo los perros nos suelen avisar los gatos nos suelen avisar los gansos suelen avisar que hay serpientes pero esto no quiere decir que no sufra ningún tipo de daño en los momentos que un perro se encuentra con una serpiente puede pasar esto ¿sí? hay razas que están más predispuestas y otras que no y hay razas que son más no vulnerables al veneno sino menos toxicológicamente resistentes y bueno lo que ocasionan es la pérdida de un compañero ¿sí? no quiere decir que tengamos que tener el jardín así impecable y el divino y demás sino es que sí tener cuidado y hacer las tareas que correspondan con los elementos de protección adecuada ¿cuáles son? bueno en este caso unas polainas unas botas largas que lleguen hacia la rodilla en el caso de no contar con este tipo de elementos bueno un pantalón que quede holgado porque la mordedura normalmente es al contacto y no a la presión o sea ¿qué quiere decir? que no espera llegar a tocar la pierna para morder sino aunque toque algo ya muerde entonces nos daría una cierta ventaja que no nos muerda ¿sí? y después si se llega a hacer algún manejo que no es recomendable pero se llega a hacer algún manejo de una serpiente contar con los elementos adecuados para dicho manejo ¿qué elementos? bueno los ganchos las pinzas de sujeción las botas las polainas los pantalones son solgados como tiene acá el señor de la foto y bueno en el caso de sospechar de que se haya metido una serpiente o uno la puede llegar a ver porque muchas veces pasa que la ve pero no la puede agarrar las placas pegamentosas son un buen elemento para poder controlar este tipo de serpientes a los ingresos al igual que los ratones o ratas o ratones se pueden controlar al ingreso o al egreso de la casa las serpientes ¿cómo quedan? así ejemplo una cascabel pegada ejemplo algunas culebras de carretera y demás funciona así funciona perfectamente lo único que hay que colocarlas estratégicamente para que esto pase ¿sí? ahora bien yendo a un control químico la realidad es que control químico no hay lo que sí hay es un control de repelencia a productos químicos y en este caso la mayoría de los reptiles tienen una cierta irritabilidad a todos los pilotroides y en particular a los que tienen el grupo ciano ¿no? a los cianopilotroides en este caso puse el cómodor como ejemplo pero también tienen un gran efecto como barrera perimetral los carbamatos y los órganos fulforados esto no quiere decir que echando esto una vez pasa y ya está no o sea esto es con frecuencia reiteradas veces con una frecuencia diaria programada digamos entonces en cada servicio las barras perimetrales que realizan van a ayudar a esto y si uno quiere tener un poquito más de acción residual como siempre nombramos puede irse a algún fluable a una suspensión concentrada o directamente a un microencapsulado pero teniendo en cuenta que si llueve se lava porque va a estar en un perímetro externo y hay que hacer una reposición bueno como recordamos siempre cualquier producto que utilicen que sea un producto domisanitario aprobado ¿sí? que esté aprobado por INNAL y SENASA si es que refiere al caso les agradezco mucho que me hayan escuchado y cualquier cosa me escriben ahí está mi mail sin problemas le respondo lo que necesite identificación y demás siempre que esté a mi acaso muchas gracias bueno espero que les haya gustado no sé si hay alguna pregunta hola 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 Nico tuvimos una pregunta de Fernando que consulta qué estrategia usar para capturar las serpientes esta persona trabaja en Chaco y es frecuente que aparezcan sí lo normal es bueno utilizar lo que dije al final es ganchos o pinzas de sujeción y se utiliza un balde de boca ancha con tapa previamente perforado para que el reptil pueda respirar y no dejarlo en sol o en la caja de la camioneta pero lo más aconsejable es que uno trate de no manipular las serpientes o sea cualquier serpiente potencialmente puede llegar a ser perjudicial bien y después bueno Diego Casadillo había consultado sobre cómo retirar un gato de un entretecho Guille lo que le recomendó es que no haya obviamente alimentos en el entretecho y limitar las salidas como para que pueda salir por alguna puerta guillotina exacto está bien no no tal cual exactamente o sea limitar los accesos y egresos y una vez que esté en esa condición en algún momento va a tener que salir digamos o sea es así después también lo que hay son algunas no siempre se pueden utilizar algunos lazos de manipulación tanto de perro como de gatos donde uno se asegura que no te rejuñen no te muerden ni demás es un lazo que se usa con una vara si se puede llegar al caso de que se pueda llegar a capturar así se captura así lo que pasa es que muchas veces se lastiman los animales utilizando eso bueno ahí está Guille bueno buenísimo ahí reiteramos tu mail en el chat buen día para todos que yo no los saludé algunas cositas son las 11 y cuarto nos atrasamos un poco 11 y 20 nos volvemos a juntar así pueden calentar el mate o no el mate el agua del mate y y hacer una pasada por algún toalete si lo necesitan y después le vamos a dar la palabra a Luis Orni de CAEMIP así que nos vemos en 5 minutos bueno continuamos vamos a continuar con el programa a cargo la fin de charla a cargo de Luis Orni el presidente de CAEMIP y es una pregunta el título es si realmente somos una actividad esencial Luis bienvenido gracias cuando quieras jodés compartir bien se ve bien si perfecto escucha bien también perfecto bueno gracias Guillermo bueno gracias a vos y a los 109 o 110 que se quedaron y y están firmes ahí en en el auditorio así que bueno muchas gracias a todos sí es una pregunta es una pregunta y bueno esta charla va a ser breve y no tiene este el mismo a lo mejor el mismo encanto que las charlas anteriores de Hernán y de y de Nicolás que fueron realmente maravillosas pero la idea es que nos planteemos algunas algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida profesional y a partir de ahí muy relacionado con lo que debería ser nuestra vida institucional o nuestro compromiso institucional esta pregunta aparece a partir de los sucesos que cambiaron nuestra vida al menos temporariamente eso creo que esperamos todos a partir de marzo del año pasado en un momento declararon a nuestra actividad como actividad esencial a otras actividades también a partir del primer decreto de necesidad y urgencia que emitió el gobierno nacional esa actividad esencial se declaró como decía junto a otras actividades esenciales que no no vamos a mencionar que bueno la mayoría son actividades muy importantes pero creemos que la nuestra realmente tiene una importancia superlativa siempre nos hemos presentado ante la sociedad como auxiliares de la salud pública como que tenemos un rol muy importante en la calidad de vida en la protección de la cadena agroalimentaria y hoy por hoy creo que lo que ha sucedido y que todavía sigue sucediendo con esta pandemia pone en evidencia que realmente somos una actividad esencial ahora cuando el gobierno nos declara actividad esencial se olvidó de algo no declaró esencial el control de plagas y vectores ni la sanitización ambiental de comercios e instituciones con lo cual un poquito quedamos a mitad de camino tampoco fuimos incluidos en ningún plan de asistencia económica como otros sectores a los que le dieron créditos los famosos ATR que algunas empresas hoy están en proceso de devolución ya que aplicaron esos recursos a la compra de dólares o otro tipo de inversiones bueno nos hubieran venido bien algún tipo de apoyo crediticio para la compra de equipos por ejemplo ya que éramos una actividad esencial que debía encarar una actividad muy importante como era la sanitización de hogares comercios instituciones y demás pero bueno eso no se dio tampoco entre las prioridades para la vacunación no recibimos ningún tipo de favoritismo quedamos en la fila igual que la mayoría de las actividades bueno después se presentó el tema de la escasez de las vacunas que de eso ya no se escapa nadie pero bueno nosotros aquí en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe en su momento hicimos gestiones para que se tenga en cuenta al personal de nuestras empresas que realmente ingresa a lugares de alto riesgo como ser geriátricos clínicas y demás y bueno la vacuna no apareció tan está apareciendo ahora con lo cual bueno somos esenciales pero nos arreglamos como pudimos ahora bien perdón esto dicho en cuanto al comienzo de esta historia de la pandemia pero que pasa en tiempos de normalidad que pasa en tiempos donde no hay pandemia donde hay una normalidad en la cual nosotros sabemos que nuestro trabajo es importante que es esencial que es un aporte para la calidad de vida pero que no todos tienen tan en cuenta de hecho no se exige salvo en algunos lugares en algunos distritos una exigencia sanitaria en cuanto a la sanitización y el control de plagas en comercios en industrias este punto está bastante relativizado en algunas ciudades por ejemplo mi ciudad la ciudad de Rosario o la ciudad de Córdoba o algunas otras tienen ordenanzas que plantean este tipo de exigencias no en todas partes se cumple realmente como se debería con el espíritu y la letra de estas ordenanzas pero por lo menos la intención está ahora ¿por qué no nos tienen tan en cuenta en este punto en el exigir o promover campañas de sanitización promover campañas de control de plagas urbanas más allá de lo que sucede este año ahora estamos hablando de lo que sucedería en una época normal en lo que pasaba en el 2019 y de ahí para atrás y lo que va a suceder a partir del año próximo bueno seguramente respondo a esta pregunta que les estoy mostrando toda la culpa no debe ser del gobierno algunas culpas o algunas responsabilidades debemos asumir nosotros siempre los gobiernos tienen culpa de muchas cosas este año y medio en particular bueno creo que hubo muchos desaciertos algunos aciertos seguramente pero en lo nuestro creo que tenemos algunas falencias algunas carencias que vamos a tener que tratar de mitigar o de mejorar de aquí al futuro por ejemplo ¿qué imagen le estamos dando a la sociedad? yo hoy les voy a dejar más preguntas que respuestas esa es un poco la idea por eso arrancamos con una pregunta en el título de esta charla ¿qué imagen le damos a la sociedad? la imagen que damos a la sociedad como cualquier actividad que le da una imagen a la sociedad es la resultante de lo que hacemos y de cómo nos presentamos ante la sociedad ante nuestros clientes y lo hacemos y lo hacemos de la mejor manera lo hacemos de la mejor manera tal vez tal vez no tal vez en algunos casos sí pero probablemente tengamos algunos déficits por ejemplo entendemos y nos comprometemos con los principios de responsabilidad social empresaria esto cabe para cualquier empresa empresa pequeña micro pyme pyme empresa grande hoy hablar de responsabilidad social empresaria es fundamental porque una empresa que cumple de alguna manera con los preceptos de la responsabilidad social empresaria que varía según el tipo de actividad es una empresa que sin ninguna duda va a tener una mejor imagen ante la sociedad en el caso de nuestra actividad bueno los principales preceptos de la responsabilidad social empresaria tiene que ver con la ética comercial la ética profesional la responsabilidad ambiental por ejemplo hablando de ética comercial ofrecemos servicios profesionales ofrecemos servicios de calidad garantizamos nuestros servicios o ofrecemos servicios al mejor al precio más bajo a precios de oferta ¿es eso una práctica acorde a lo que debería ser la ética comercial de nuestro sector? ¿nos promocionamos según nuestras fortalezas según lo que sabemos? ¿respetamos a nuestros colegas? ¿o buscamos sacarle un cliente por menor precio o hablando mal de ellos? ¿qué les parece? les dejo la inquietud creo que cada uno de nosotros tiene alguna experiencia al respecto pienso que no es el mejor camino creo que debemos ganarnos nuestro espacio en el mercado a partir de lo que sabemos a partir a partir de lo que conocemos a partir de nuestras habilidades a partir de la garantía que le demos a nuestros clientes y no a partir de prácticas reñidas con la ética comercial por ejemplo denostar a nuestros colegas o buscarle sacar un cliente por menor precio hablando mal de ellos seguimos con los principios de ética profesional nos capacitamos adecuadamente justamente estamos en un evento de capacitación un evento de capacitación breve pero de excelencia ya todos conocemos al plantel profesional de chemotécnica y hemos dado nos han dado más numerosas muestras muy acabadas de su capacidad de su de su capacidad de transmitir de su conocimiento realmente son momentos para aprovechar para atesorar para aprender y para para crecer ahora nosotros nos capacitamos solamente escuchándolos nos capacitamos prestándoles atención participamos de estos talleres y estas jornadas para llevarnos un certificado y por ahí no prestamos demasiada atención y hablo de estas jornadas que son virtuales pero podríamos remitirnos tiempo atrás a las jornadas presenciales tenemos el hábito de leer yo acá creo que tenemos un gran déficit y no solamente nuestra actividad creo que es un problema generacional si se quiere hay muchas formas de capacitarse hay muchas formas de aprender pero realmente en este caso un emprendedor un emprendedor que se dedique al control y manejo de plagas urbanas tiene que capacitarse intensamente y la mejor manera de capacitarse es leyendo asistiendo jornadas como esta encontrándose con otros colegas para intercambiar experiencias y leyendo y me da la impresión de que no estamos leyendo lo suficiente creo que deberíamos incentivar más el hábito el hábito de leer de hecho hay mucho material que nos puede ser de gran utilidad y que a veces este tipo de reuniones virtuales como la que estamos disfrutando en el día de hoy bueno nos puede despertar algunas inquietudes para después decir bueno voy a investigar este tema voy a leer algún material voy a ir a la página de la OPS o de la OMS o de Chemotécnica o de alguna cámara a ver cómo puedo profundizar este conocimiento creo que deberíamos retomar e incentivar el hábito de leer y yendo a la responsabilidad ambiental dentro de lo que es la responsabilidad social empresaria se me ocurre plantear un par de puntos usamos productos domisanitarios legales o compramos productos agroquímicos a granel porque son baratos y porque alguien los vende porque son accesibles porque matan más rápido y y no vemos todas las las consecuencias ambientales y toxicológicas que pueden tener con tal de ahorrar algún dinero lo dejo como inquietud cumplimos la premisa del manejo integrado de plagas nos capacitamos el manejo integrado de plagas urbanas el manejo integrado de plagas urbanas es un es una una materia que tiene que ver con una serie de procesos que debemos aprender y después debemos llevarlos a la práctica debemos capacitarnos debemos entrenarnos y debemos ofrecerle a nuestros clientes justamente un programa de manejo integrado de plagas y ya no una fumigación una eliminación de una plaga ya sea de insectos o de roedores hoy tenemos que hablar de manejo integrado de plagas estamos consustanciados con este tema y el triple lavado que hacemos con los envases de nuestras empresas los ponemos en una bolsa y los sacamos con los residuos domiciliarios o tomamos alguna medida adicional como por ejemplo hacer el triple enjuagre el perforado y una disposición correcta de nuestros envases somos conscientes que la industria del control de plagas incluye a muchos actores fundamentales o pensamos que somos solamente nosotros los que hacemos control de plagas el que pulveriza el que coloca un raticida el que aplica un sistema de un trabajo volumen somos nosotros solamente la industria del control de plagas bueno esta pregunta se la voy a contestar por supuesto creo que ya todos se la han contestado a sí mismo no la industria incluye a los proveedores a los fabricantes a los profesionales a los colegios profesionales incluye a las autoridades sanitarias bromatología control de vectores incluye a una gran cantidad de personas de organismos de entidades de instituciones que en conjunto conformamos lo que podríamos llamar la industria del control de plagas urbanas ¿por qué digo esto? porque debemos debemos fomentar el hecho de que pertenecemos a un gremio pertenecemos a una industria y dentro de esa industria pertenecemos a un gremio ¿nos sentimos que realmente pertenecemos a un gremio? ¿o somos lobos solitarios que pensamos que no necesitamos de nadie que solo nos arreglamos por una botella de insecticida un tiro de raticida un teléfono una publicidad de Facebook y ya con eso es suficiente bueno habría que empezar a trabajar esa manera de ver la actividad para entender que realmente somos un gremio y para ser un gremio fuerte debemos empezar a pensar en el conjunto y a ver cómo nos integramos a ese conjunto en nuestro país se está dando un movimiento gremial empresario muy interesante creo que va a traer muchas cosas positivas a nuestra a nuestra industria a nuestros negocios a nuestro desarrollo profesional técnico comercial y este movimiento está integrado por las cámaras que aquí ven en esta diapositiva la cámara de profesionales del centro de Córdoba Ucaba de Buenos Aires Aiz Plagnoa de Salta Casfesa del norte de Santa Fe y CAIMIT que es la cámara que yo represento en conjunto nos hemos reunido en lo que hoy llamamos el plenario nacional de control de plagas urbanas y estamos trabajando en una serie de proyectos que tienen que ver con fortalecer la unidad gremial del sector estamos trabajando en un proyecto para la certificación de fortalezas de las empresas de plagas urbanas muy pronto van a tener noticias van a tener novedades de cómo desde este plenario de asociaciones que en muy poco tiempo va a cambiar el nombre y vamos a tener una conformación jurídica que todos van a conocer estamos buscando un mecanismo para certificar la calidad de nuestras prestaciones y las prácticas ambientalmente amigables de nuestras empresas estamos venimos trabajando desde el año pasado con el Instituto de Organizador Argentino más comúnmente conocido como IAM y lo hacemos para mejorar los parámetros de la certificación de la norma IRAN la 14.115 ustedes saben que esta norma fue publicada el año pasado bueno cuando tomamos conocimiento encontramos en esta norma algunas falencias algunas ambigüedades algunas cuestiones de enfoque que creíamos que no eran los correctos y a partir de ahí nos unimos entre varias cámaras y empezamos a trabajar con IRAN estamos logrando una norma reformulada que creemos que va a ser una buena herramienta para el futuro para que nuestras empresas puedan certificar los distintos mecanismos de manejo integrado de plagas urbanas con una norma que nos ayude y nos guíe para ese logro por supuesto contamos con el apoyo en este momento Chemotecnica y DEVA son los dos laboratorios que más se han comprometido en generar una campaña de difusión que muy pronto la van a ver en diversos medios la difusión de esta la materia de difusión de estas campañas tiene que ver con posicionar nuestra actividad posicionar a nuestras empresas y a nuestras cámaras ante la opinión pública justamente para trabajar en un mejoramiento de la imagen de nuestro sector también estamos integrando una coalición latinoamericana esto lleva ya un par de meses estamos trabajando en conjunto con asociaciones de Chile Uruguay Colombia México Brasil y otros países de la región seguramente este va a ser un proceso bastante largo y con toda seguridad que va a terminar en cosas positivas para toda nuestra industria en el continente por supuesto que también impulsamos cambios legislativos que protejan a nuestra actividad que nos den un marco legislativo lógico razonable que nos ayude a combatir el intrusismo por ahí como le dicen los mochileros o los fumigadores negligentes y esto no tiene nada que ver con el tamaño de las empresas nosotros no consideramos que una empresa es importante o es adecuada o es profesional porque tenga una, dos o cincuenta camionetas un empleado ningún empleado o trescientos creemos que las empresas y los técnicos de nuestra industria deben ser valorados por lo que saben por lo que conocen por sus habilidades y no por las estructuras ni de las empresas ni por las herramientas o las máquinas que manejan sino por cómo hacen las cosas y con qué elementos las realizan y las garantías que le dan a la sociedad en función de los parámetros que estábamos hablando anteriormente bueno y para ir terminando nosotros queremos empresas fuertes no nos sirven empresas que tambalean no nos sirven las empresas que están de oferta todo el tiempo no nos sirven las empresas que no invierten en el sector que no mejoran porque un colega que nos genera un sentimiento de vergüenza no nos ayuda perjudica la imagen de todo el sector nos gusta ver empresas que realmente le vaya bien queremos que a los colegas les vaya bien porque es una forma de que nos vaya bien a todos por eso creemos que debemos incentivar y debemos profundizar el amor a esta actividad y el sentimiento gremial debemos sentirnos parte de un gremio y para lograrlo sería un buen camino sumarse a las asociaciones de nuestra industria hay asociaciones en Córdoba en Rosario en Buenos Aires en Salta en Cuyo y seguramente irán surgiendo nuevas asociaciones en otros puntos del país es importante integrar esas asociaciones porque las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas desde el punto de vista de quienes necesitamos los cambios porque si no lo hacemos nosotros seguramente alguien va a sancionar una ley va a sancionar una normativa va a emitir alguna disposición que por allí puede llegar a perjudicar y ya hemos tenido ejemplos de esto si no pregunten a los colegas de Buenos Aires qué pasó con el tema de la generación de residuos peligrosos hace muy poco tiempo comprometerse con las instituciones ingresar a la vida institucional es fundamental para que el gremio crezca finalmente los dejo con esta imagen muy agradecido de que nos hayan acompañado la verdad que es muy fácil convocar convocar a nuestro sector con profesionales con el expertise de los profesionales de chemotécnicas que hoy nos están ilustrando estos temas tan interesantes la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento y para todos ustedes y la idea es que se acerquen a las instituciones que se acerquen a las instituciones que no tengan miedo al contrario que va a ser se van a dar cuenta que van a encontrar una herramienta que en algún momento les va a ser de mucha utilidad para lo que sea para profesionalizarse para ayudarlos a una gestión para ayudarnos a combatir alguna medida injusta de algún funcionario que nos perjudique a nivel a nivel particular o a nivel grupal o general así que bueno nos esperamos en nuestras cámaras muchas gracias a todos gracias Guillermo gracias Hernán gracias Nico gracias Vanina la verdad que esta es una oportunidad excelente y bueno a tratar de seguir creciendo y empezar a creernos nosotros mismos que sí que somos esenciales pero para ser realmente esenciales tenemos que seguir un camino en cuanto a la mejora profesional la responsabilidad empresaria el crecimiento institucional y eso sí en algún punto la sociedad también se va a dar cuenta de que somos esenciales y eso va a dejar de ser un rótulo y va a ser ya un concepto aplicado a nuestra actividad una actividad realmente esencial así lo creemos nosotros tenemos que lograr que lo crean los demás gracias bueno excelente Luis gracias a vos creo que el mensaje ha sido más que claro vamos a continuar vamos a hablar de moscas no es un tema nuevo lo que sigue siendo nuevo en realidad es el concepto este de higiene rural digo desde el abordaje de nuestras empresas la definición de higiene rural para nosotros es todo lo que tiene que ver con el manejo de plagas en ámbitos pecuarios y por qué digo que sigue siendo un tema porque en realidad no lo hacen los veterinarios que atienden un establecimiento pecuario por definición lo hacen los encargados de granja los encargados de feedlot o quien sea que esté a cargo de ese ámbito productivo pero muchas veces sin el expertise necesario entonces como decía Luis recién en la medida que uno se va capacitando y entrenando en el día a día más en una provincia como Santa Fe por ejemplo donde es casi una provincia núcleo de la Argentina en donde hay explotaciones agropecuarias y pecuarias también muchas de ellas por eso dije agropecuarias pero pecuarias las hay hay mucha agricultura también hay ganadería obviamente pero yendo al concepto de producción pecuaria intensiva que es lo que más genera o mayor afinidad tiene ese tipo de ámbitos con la presencia de plagas estamos hablando de avicultura cría de porcinos en cierta medida los feedlots no tanto los tambos pese a que moscas hay en todos lados siempre que haya alimento disponible y un sustrato para que se críen las moscas ahí van a estar entonces ¿cuál es la intención? que desde nuestro rubro desde nuestra industria del manejo profesional de plagas terminemos entendiendo que es un segmento de negocio porque esto en definitiva más allá de todas las responsabilidades y de la gestión de buena praxis que deberíamos sostener y fomentar cada uno de nosotros y para la industria en su conjunto porque finalmente tiene que ver con la lectura que hacen los consumidores de servicio de nuestra actividad si el crisol de empresas de servicio va desde la aplicación indiscriminada de producto al manejo racional e integrado de plagas es muy difícil para el que elige a quien contratar que buscar entonces son todos mensajes que nosotros como industria tenemos que empezar a proyectar hacia quienes consumen y entender parte del manejo en este tipo de ámbitos es importante ¿por qué? porque es para ustedes una oportunidad de negocio el hecho de brindar control de ruedores o control de moscas o control de fitobio llegado al caso si son pollos parrilleros en granja de pollos obviamente ustedes pueden llegar a ser y tener un segmento de mercado o abordar un segmento de mercado distinto al que habitualmente hacen obviamente requiere de especialización y requiere estar en una zona en donde esto sea requerido más que claro bien nada que ustedes no conozcan la famosa triada así como existe la triada epidemiológica y en el caso del COVID que es muy está en boca de todos nosotros y nos ha en cierta medida puesto en jaque a la humanidad en su conjunto en epidemiología se habla del huésped del agente teológico y del ambiente bueno sin ir más lejos en plagas también hace falta agua hace falta comida y refugio un ámbito en el cual las plagas puedan evolucionar en cierta medida siempre que hablamos de plagas de las convencionales rastreras sobre todo y más de las que son intrastructural o intradomiciliaria obviamente hacer manejo del ambiente es un poquito más fácil donde uno puede limitar el acceso donde uno puede bajo programas de limpieza y manejo de residuos orgánicos limitar el acceso al alimento pero en ámbitos de producción pecuaria va a ser muy difícil así se trabaja con los sistemas blackout que son sistemas donde hay bastante hermeticidad respecto al intemperie pero no dejan de ser sitios que pueden ser colonizados por plagas bueno en estos ámbitos siempre va a haber agua disponible siempre va a haber comida disponible y un sustrato para que se críen en este caso las moscas entonces entendiendo eso es importante que conozcamos las herramientas de control entendamos dónde hay que hacer y cómo hacer infección qué implican elementos de monitoreo qué implican elementos de control físico y finalmente y quirúrgica y estratégicamente aplicar los productos químicos de control bien ¿por qué les digo que en realidad el ámbito de producción pecuaria difícilmente pueda prescindir de la presencia de plagas porque ustedes lo ven acá si son ponedoras hay guano hay alimento muchas veces en el suelo porque cae hay huevos rotos ocasionalmente dependiendo del manejo de ese galpón y de la bioseguridad con la que se maneje puede haber durante un periodo de tiempo determinado animales muertos ahí que no deberían pero a veces muere una gallina la dejan tirada en cuestión de horas permanece en ese ambiente y no deja de ser una fuente de alimento para cualquier plaga entonces desde lo que tiene que ver con la avicultura que es donde mayor requerimiento de servicios hay bueno es ahí donde vamos a hacer el foco en lo que tiene que ver con parrilleros es otra fisonomía son otras estructuras productivas no por el galpón en sí sino por la forma de crianza o por el tipo de explotación pero sí hay un sustrato donde los pollos ahí están parados sobre la cama del pollo puede ser cascadilla de arroz cascada de girasol a veces si son producciones más chicas inclusive no estás compartiendo bueno menos mal que me hiciste gracias por levantar la mano si me avisó daba por hecho que estábamos compartiendo bueno más allá del discurso estas slides no son nada no puedo haber quedado en la teoría eso es lo que ven ahí es lo que les decía ese tipo de escenario es difícil que podamos prescindir me acabo de ocultar este panel que me molesta bien es difícil que podamos prescindir de la presencia de plagas ¿por qué? porque el ámbito así lo indica es decir va a haber comida agua y ambiente propicio para que las plagas proliferen eso es en ponedoras en parrilleros les decía hay sustrato la cama del pollo en sí es un lugar donde si las condiciones de humedad se dan sobre todo porque gotea un bebedero y alimento disponible hay porque los pollos siempre cuando se alimentan van tirando al suelo también ese alimento son lugares más que no digo ideales pero se reúnen todas las condiciones para que las larvas de mosca encuentren gran cantidad de puntos de agregamiento y de alimentación bien yo les mencioné recién que no es un tema menor ¿por qué la avicultura? y fíjense que acá tiene que ver con lo que decía Luis somos esenciales en realidad tenemos que empezar a mostrarnos como esenciales y obviamente acá es importante bueno entender también qué es lo que quiere el cliente ¿por qué nos contrataría a nosotros una granja avícola? ¿ustedes creen que van a ir a una granja avícola a golpear las manos y decirle mira que yo hago control de plagas que ofrezco el control de moscas? en primera instancia le van a echar flit dicho en nuestra jerga ¿por qué le van a echar flit? porque lo tiende a hacer el granjero ¿y qué es lo que hace el granjero? lo que sabe hace 200 millones de años que tiran insecticidas nada más que eso en el mejor de los casos los que se manejan no quiero ser peyorativo pero en el mejor de los casos el que se maneja en ponedoras puede tirar cal al guano para generar cierto nivel de deshidratación pero no se conoce del manejo de productos específicamente no se conoce de rotaciones genuinas de producto y no se conocen los elementos de monitoreo y control físico y si se implementan se implementan a veces por definición o por simplemente leer una etiqueta de producto pero no porque se esté haciendo bien ni en la cantidad adecuada ni en el lugar indicado entonces ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta bueno cuál es la diferencia entre ustedes si es que realmente se van especializando en esto y el que lo hace habitualmente y ahí empezar a mostrar diferencias y les sugiero siempre que hagan abordaje sobre producciones pecuarias como son clientes potencialmente en muchos casos grandes porque son integrados en la agricultura lo que se denomina integrado son una marca que engloba montones de galpones no sean temerosos de regalar parte de un servicio para mostrar cuál es su función y cómo lo hacen bien el marketing positivo muchas veces o la inversión en marketing tiene que ver con regalar parte de un servicio que puede ser la instalación de algunos elementos de monitoreo puede ser una buena inspección pueden ser recomendaciones accesorias siempre teniendo en cuenta que ustedes no sean el elemento de formación de los tipos que lo van a seguir haciendo creo que eso está más que claro pero una forma de abordar este negocio es esto y por qué llegado el caso si los van a llamar a contratar cuando empieza a ser un problema en el perímetro o en el periurbano porque lo que está ocurriendo en los grandes cascos urbanos es que los pueblos los barrios siguen creciendo está bastante de moda en la Argentina esto de emigrar del urbe y de querer escuchar no tener tanto ruido y no ver tanto tráfico y se van hacia los countries sin conocer o sin entender que cuando se van al country quieren disfrutar del espacio verde el espacio verde viene con insectos o algunos organismos muchos de los que mencionó Nicolás que pueden transformarse en invasores y en el caso de las granjas avícolas que están hace muchos años en un lugar determinado muchas veces terminan cercanas a veces linderas a barrios cerrados la gente cuando sale a comer el fin de semana su asado no para de espantar moscas y no solo es el que contrata el servicio el que vive en el country sino muchas veces por denuncias y propulsado ahí por presión municipal el mismo granjero el que tiene que contratar un servicio especializado entonces entendiendo este panorama este escenario es donde ustedes también tienen que vincularse y ver cómo abordar eficientemente nuevos negocios Luis mencionó en un momento no seamos o no no generemos la competencia desleal yo les puedo asegurar que si ustedes porque lo vivimos a diario si ustedes roban un cliente por precio también los van a dejar por precio cuando ustedes roban por precio se asume que no necesariamente están haciendo lo que corresponde sino simplemente están priorizando la captura de un cliente y ojo es engañoso podríamos hacer una charla de manejo empresario que es necesaria también porque como diría un conocido no todo es control de moscas y cucarachas también detrás de esto o al principio de esto hay empresas que hay que manejar con solvencia y pericia bueno muchas veces eso tiene que ver con entender qué implica un presupuesto un presupuesto abierto entender cómo se conforma si yo voy a ganar clientes por precio seguramente estoy perdiendo de vista montones de cosas que hacen a mis costos y finalmente la rentabilidad va a ser muy baja el negocio no rentable es un negocio no sustentable que termina cayendo volviendo a las moscas entiendan que es un segmento que realmente lo puede explotar e insistimos con esto porque no son muchas las empresas en la Argentina que están vinculadas al manejo de plagas en ámbitos pecuarios bien entonces decía que las moscas más allá de ser un problema y de ser finalmente los disparadores de la contratación del servicio no lo son por una visualización desde la salud pública quien está papando moscas y sacándoselas de encima no asume que la mosca es un transmisor de enfermedades lo que no quiere es que le moleste independientemente que nosotros sabemos que a través de reburgitos de la defecación y la propia traslación mecánica por tener los cuerpos tan pilosos son ocasionalmente potenciales transmisores de virus bacterias y ovos ¿por qué? porque precisamente sus mecanismos de alimentación son variados y pueden alimentarse tanto de materia fecal de cualquier animal como de cualquier alimento que estemos nosotros llevando a la boca entonces este concepto de plaga fíjense que el disparador del servicio tiene que ver con la negación de la gente a convivir obviamente bienvenido para nosotros de convivir con plagas en este caso pero no desde la visión tácita de que son potenciales transmisores de enfermedad creo que esto también hay que tenerlo en cuenta ¿por qué son una plaga? por el nivel de densidad de población y por cómo molestan al hombre ahora nosotros también tenemos que entender que el potencial biótico que no es más ni menos de la velocidad con la que pueden desarrollar generaciones sus hábitos alimenticios que implican regurgitar y casi simultáneamente defecar los sitios de cría que suele ser materia orgánica a veces con cierto nivel de descomposición lo cual puede incrementar esta potencialidad también tiene enfermedades y la aportación mecánica de patógenos o la cubierta pilosa o en su digestivo que puede ser de alguna manera transmitida bueno los virus bacterias y hongos no vamos a hacer mucho hincapié en esto para no demorarnos y lo que tiene que ver con moscas sin ser taxónomos ni ser entomólogos moscas en general hay un montón de hecho en el campo y más vinculado a la producción pecuaria más todavía si vamos a hacer hincapié en mosca doméstica precisamente porque es como su nombre le indica la que más termina teniendo presencia por más que se traslade desde los ámbitos pecuarios en los domicilios reproducción de tipo sexual hace falta machos y hembras no hay ningún misterio en esto ponen huevos esos huevos los van a colocar en el sustrato que ellas elijan la mosca va a buscar un lugar con cierto nivel de humedad va a poner ahí racimos de huevos racimos de huevos que pueden ir de 20 a 30 y les digo esto y ténganlo en cuenta porque ustedes para acceder a su certificado van a tener que responder una serie de preguntas simples pero una cosa es la cantidad de huevos que pone en un momento determinado a la mosca porque son moscas pero no son tontas pero tienen la potencialidad de poner 200 a 300 huevos entonces ¿cuántos huevos pone una mosca? entre 200 y 300 depende de la especie puede ir hasta 500 puede ser 150 eso es relativo esto es biología pero en mosca doméstica hablamos de 200 a 300 que no los ponen todos juntos porque van a ir buscando distintos ámbitos en los cuales sobreponer ¿y por qué? porque si el nivel de densidad de población de larvas es muy grande las larvas tienden a salir más chicas y a veces tan chicas que los adultos terminan sin desarrollar ovariolas entonces son moscas que son infértiles entonces la mosca sabia en cierta medida reparte todos los huevos que puede llegar a poner en distintos puntos ¿para qué? para minimizar la competencia entre larvas que son los estadios juveniles bien ciclo de metamorfosis completa huevos larvas larvas sin cabeza esto que vemos acá en el extremo bien abusado son las mandíbulas el hecho de tener mandíbulas les permite alimentarse de sustancias orgánicas las pupas y los adultos desde el control de plagas ¿qué vemos acá nosotros? uno me diría vean una foto sí, está buenísimo pero desde el control de plagas lo que nosotros tenemos que ver acá es que tenemos adultos de vida aérea y estadios juveniles de vida terrestre si se quiere porque van a estar criándose en un sustrato sustrato orgánico con alto contenido de humedad superior al 85% nunca más allá del 95% ¿por qué? porque más allá del 95% empieza a haber focos de anegamiento y son larvas que no pueden respirar bajo el agua entonces sí requieren humedad pero no anegamiento no tienen la capacidad como el largo mosquito de respirar bajo el agua o del tábano inclusive entonces el hecho de que tengan metamorfosis completa y que las larvas sean de vida terrestre y los adultos de vida aérea nos habla ya de dos estrategias de control diferenciadas una que va a tener que estar dirigida al sustrato y otra que va a tener que estar dirigida o a las superficies de posado de las moscas adultas o al ámbito de vuelo que no es más ni menos que el espacio bien un tema que no es menor considerar que si tienen metamorfosis completa hay huevos larvas pupas y adultos y que cada uno de estos estadios que conforman todo el ciclo de vida tiene una proporción en la población sin ir más lejos si ustedes ven diez moscas entiendan que hay muchas más pupas muchas más larvas y muchísimos más huevos en el sustrato ¿por qué? porque los adultos representan el 10% de una población las pupas el 20 las larvas el 30 y los huevos el 40% se podría decir en general que tiende a haber bastante similaridad entre los distintos órdenes de insecto y aquellos que tienen metamorfosis incompleta pero no es estricto no es que ustedes ahora se quedan con que esto es así para todo insisto esto es biología pero desde el punto de vista del manejo ¿cuál es la interpretación de esta imagen que ustedes están viendo? que lo que tienen que hacer es control de estadios juveniles y también control de adultos porque a veces se comete el error de decir no, no yo soy sumamente amigable y ecológico y no quiero tener casi ningún impacto ambiental entonces lo que voy a hacer es limitarme porque son las que están en mayor proporción a controlar huevos y larvas con el adulto no hago nada desentendiendo que el adulto que es el que está en menor proporción es el que retroalimenta esta pirámide porque es la máquina de multiplicación entonces para hacerlo bien hay que hacer foco en el control de larvas pero también en el control de adultos bien ¿dónde van a estar las larvas? alimentándose en sustancia orgánica en este caso en las ponedoras el guano en el caso de los parrilleros puede ser perfectamente la cama del pollo pueden estar en basurales la mayoría de los municipios en la Argentina todavía tienen basurales a cielo abierto las moscas se crían ahí sí perfectamente e indiscriminadamente ¿estos basurales pueden estar cerca de un galpón de pollos? sí entonces el padecimiento de quien tiene una vivienda cercana a un galpón de pollos o a un basural va a ser que las moscas van a estar ahí presentes y el manejo de los residuos orgánicos ahí sí más escalado a nuestros domicilios inclusive si ustedes dejan la basura afuera inclusive dentro de una bolsa por más hermética que sea las bolsas son de bajo micronaje desprenden olores y no es raro y fíjense y obsérvenlo que siempre por fuera de las bolsas de basura hay moscas ahí dando vueltas ¿por qué? porque saben que hay una fuente de alimentación las bolsas además deberían estar dentro de un contenedor de un tacho con tapa y ahí minimizamos la posibilidad de que tengan acceso a la línea la capacidad de vuelo ¿cuánto huele una mosca? la realidad es que tienen capacidad de volar hasta 30 e inclusive 50 kilómetros pero son moscas insisto con esto no son tontas no van a volar mucho más allá del ámbito en el cual se estén criando ¿por qué? porque tienen todo lo necesario en la medida que haya carencias alimenticias o espaciales van a ir migrando y van a ir abriendo sus ámbitos de exploración pero no es lo que ocurre habitualmente entonces ¿cuánto puede volar una mosca? sí, perfectamente hasta 30 kilómetros pero no se van a desplazar más allá de los 15, 20 o 100 metros que pueda tener un ámbito productivo haciendo referencia a Galpón esta imagen que están viendo no es más ni menos eso explica la realidad actual esto hace años por ahí era impensado ¿por qué? porque estaban mucho más delimitados los ámbitos urbanos y las zonas productivas hoy en día el avance de la vida al aire libre los cantes el espacio verde el barrio cerrado el golf y toda la zaraza que viene detrás de zaraza casi término incluido por la política argentina por lo tanto no puedo mencionar todo lo que viene detrás hace a que cada vez se acerque más a zonas históricamente productivas y la realidad que el problema no es la zona productiva el problema es que cuando se habilitan barrios cerrados debería tenerse en cuenta estas cosas fíjense si seremos una actividad esencial que la actividad o el concepto de manejo integrado de plagas debería estar incluido en montones de carreras profesionales y en montones de actividades en los municipios hay alguien que tenga relación con catastro y que diga che no en esa área no se puede habilitar un barrio cerrado porque tenés a 300 metros un kilómetro dos kilómetros un ámbito histórico de producción avícola eso no va a pasar es Argentina bien bueno programas de monitoreo y de control ¿por qué digo programas de monitoreo y de control? y porque ahí vieron que salta del primer al segundo escalón porque lo pueden establecer tanto en la inspección como durante la planificación si mi deformación profesional me obliga a insistir con esto siempre que quieran ofrecer servicios de control de plagas no importa cuál sea la plaga tienen que tener el número de partida ya sea que es un cliente nuevo o un cliente que lo vienen manejando hace tiempo en algún momento tienen que empezar a medir qué es lo que pasa dónde está enclavada hoy la densidad de población porque yo después tengo que poder demostrar que las acciones de control que estoy haciendo tienen un sentido no importa si son físicas químicas si es manejo ambiente lo cierto es que ustedes tienen que poder demostrarlo y la única forma de poder demostrarlo para no manejarnos con ambigüedades y para seguir incorporando el concepto de profesional es hablar con números la única verdad es la realidad la dijo una persona muy particular de la Argentina histórica pero es verdad los números no mienten entonces que eso no lo dijo en realidad ahí no me voy a meter en política pero los números son lo que hay es decir no tiene que ser una percepción no tiene que ser un relato tiene que ser un número mirá cuando yo empecé a trabajar acá o en el mes de septiembre nosotros teníamos por captura en los elementos de monitoreo las moscas que eran 200.000 moscas listo ok empezamos a trabajar tomamos estas acciones medidas correctivas hubo algunos desvíos las densidades de poblaciones fueron estas pero lo tienen que medir si ustedes no lo miden no existe es así de simple entonces la inspección inicial tiene que permitirnos identificar cuáles son los factores de ese espacio que favorecen la presencia de las plagas y hacer foco en el manejo o en la aplicación específica del elemento de control en ese espacio la planificación mi obligación es conocer todas las herramientas de control insisto físicas mecánicas o qué es lo que puedo considerando que es un ámbito de producción pecuaria modificar ese ambiente para minimizar la carga esto me va a permitir implementar las herramientas con mayor eficiencia el ordenamiento tiene que ver en el caso de las ponedoras con el manejo del guano qué se hace con el guano cada cuánto se mueve a dónde va destinado se trata con algo en particular el control físico trampas adhesivas trampas baldes ahora lo vamos a ver control químico los productos que ustedes conocen el adulticida y el herbicida sobre los cuales también vamos a hacer ir a pie y el monitoreo vigilancia sostenida en el tiempo que es utilizando los mismos elementos de control físico pero identificándolos y durante periodos de tiempo determinado hacer conteos o pesajes de las moscas capturadas como para poder valorizarlos y entender realmente si lo que estamos haciendo tiene sentido ¿por qué aparecen en verde algunos escalones? porque mucho de lo que nosotros hagamos para prevenir la aparición de estas plagas nos va a beneficiar y va a generar sinergismo con las herramientas de control químico por ejemplo si es que las tenemos que implementar que en este caso sí ¿por qué menciono el control biológico? porque la producción pecuaria existe no porque ustedes lo vayan a utilizar como una herramienta pero pueden encontrarse con alguna granja que les diga no nosotros acá hacemos solamente control biológico que en general el impacto o la eficacia del uso exclusivo de control biológico es relativamente medio abajo entonces bueno no van a poder implementar por ejemplo estrategias de control químico porque son incompatibles el control químico y el control biológico hablando del control de adultos ¿sí? digo adultos ¿por qué? porque en el control de larvas a veces hay por ejemplo algunos que usan bacillus turingiensis no necesariamente BTI bacillus turingiensis y variegaliensis pero hay muchos ensayos hechos con bacillus turingiensis que sería exclusivamente el uso de una herramienta de origen biológico en el control de larvas pero no es control biológico no es usar un parasitoide para control de las pupas y que no emerjan adultos ¿eh? que es esto que ven acá este tipo de tratamiento es incompatible con el uso de adulticidas porque cuando controlan la mosca que está en vuelo también van a controlar a las avispas que son las que se suponen se liberan para hacer el control biológico hablamos de elementos de control físico de monitoreo ustedes saben les habrá llegado la información y si no que chemotecnica acaba de lanzar su radic fly es un elemento de control conocido nos resultó risueño cuando alguien nos dijo ah bueno se pusieron en cracks en el desarrollo la realidad con nuestra nuestra expertiza acá se volcó al cego la trampa el balde trampa y el cono lo que se denomina el ingreso one way que no es más ni menos que un cono que permite el ingreso de voladores pero no el de ingreso y ustedes se preguntarán ¿por qué? las moscas una vez que ingresan al balde por su comportamiento habitual se pegan a la pared y ascienden hacia las tapas traslúcidas no tienen la capacidad de volar en el medio del balde e identificar el orificio de salida por eso terminan muriendo no es ninguna cuestión de la ciencia ni de la NASA son métodos de captura de insectos y de monitoreo históricos es decir no lo inventó chemotécnica y no lo inventó nadie en los últimos 20 años esto estamos hablando de que las trampas pitfall que dan origen a este concepto del one way son más viejas que matusalén ¿dónde hicimos foco nosotros? si en el cebo si en un cebo que sea amigable con el manejo que tenga la capacidad fermentativa ideal como para capturar muchas moscas en el tiempo ¿sí? lo que está al lado que son las placas adhesivas históricamente conocidas como de cola entomológica también chemotécnica las está trayendo les diría que están flotando en el agua como diría nuestro amigo de comercio exterior en chemo se llaman trampas yungo y son trampas colorimétricas amarillas que lo que permiten es colgarlas a distintas distancias en el galpón y generar captura por adhesión no porque se adhieran como a caimip sino porque quedan pegadas el balde es un balde de captura sinergizado con una sustancia alimenticia que genera plumas de olor las moscas las detectan y ingresan ambos dos no son solamente elementos de control porque imagínense que si por las básicas leyes de la genética la mitad de las moscas que están viendo ahí o que están dentro de un balde son hembras la posibilidad de minimizar la oviposición es alta pero también son elementos de monitoreo ¿cuál es la diferencia o qué lo transforma en un elemento de captura o monitoreo? la implementación y el uso que hagamos de ellos si nosotros supongamos que en un galpón avícola tenemos 30 baldes 20 baldes o 15 o 10 y decidimos que 3 de ellos con una frecuencia de tiempo equivalente es decir por ejemplo una semana los vayamos a evaluar y capturemos las moscas que hay dentro las saquemos con un colador como corresponde y hagamos pesaje e identifiquemos la cantidad o la masa de moscas y las individualicemos porque las van a contar de a una una mosca pese a 0.01 gramos si ustedes pesan un kilo y medio hacen la cuenta de la regla de 3 y van a saber cuántas moscas capturaron de la misma manera en la placa adhesiva no se cuentan todas las moscas en la placa sino que se eligen 4 o 5 áreas al azar de una dimensión conocida y se hace el conteo perdón se hace el conteo también esto ya se está dando un dato entonces ese número ustedes lo van a anotar en la planilla y transforma estas trampas de control en elementos de monitoreo igual después lo mencionamos un poquito más hay otros elementos de monitoreo indirectos pero estos son más para uso avícola no tanto para el control las trampas históricas de luz que ustedes conocen las van a usar en un galpón avícola jamás ni adentro ni afuera las pueden usar si en el ámbito de producción avícola hay un depósito de huevos por ejemplo de paredes hacia adentro esto que están viendo acá es lo que ocurriría con una población de moscas habitualmente donde se van a dar picos y donde la competencia por espacio de alimento es tan grande que va a caer naturalmente y se van a ir autorregulando esto pasa a la naturaleza que es lo que nosotros tendemos a hacer o deberíamos hacer cada vez que implementamos un programa de manejo hacer más predecible esta curva ¿por qué? porque nosotros vamos a ir aplicando tratamientos y en la medida que apliquemos tratamientos pueden ser físicos pueden ser químicos puede ser el conjunto debería ser el conjunto vamos a ir minimizando la carga o la densidad de población ¿y cómo lo demostramos? precisamente anteponiendo a cada uno de esos tratamientos una estrategia de monitoreo y finalmente esto fíjense lo vamos a utilizar y es un concepto muy arraigado y en el manejo integrado de clavas urbanas e inclusive muy pedido en la industria alimenticia que es la evolución o las tendencias de la densidad de población entonces cada vez que hay un evento y hay un pico si existe y se dio porque las condiciones de la naturaleza se le indicaron ustedes tienen que poder mostrarlo y tienen que poder también en cierta medida demostrar que están bajo un programa de manejo integrado y que frente a determinado evento establecieron determinada estrategia de control o medida correctiva bien ¿dónde van a inspeccionar? les decía en el sustrato en este caso cama de pollo en este caso en el guano y tienen que buscar los puntos en los que haya mayor concentración de larvas ¿para qué? porque si tienen que disponer por ejemplo un regulador de crecimiento un IGR lo van a hacer ahí específicamente en ese ámbito entonces en la planificación fíjense que no es más ni menos lo que yo les decía establecer el programa inicial de monitoreo entender qué es lo que podemos llegar a mejorar ambientalmente si hay que hacer reparaciones sobre todo para evitar goteos agua se va a derramar siempre que un ave tome agua pero distinto es tener picos rotos que estén permanentemente goteando la implementación de barreras físicas si estamos hablando de por ejemplo una planta de incubación o un depósito de huevo como producto y después finalmente determinar los sitios de mayor presencia de voladores que en granjas amícolas tiende a ser todo el espacio con mayor preponderancia a reposar en determinados puntos y también donde está la mayor concentración de larvas finalmente este programa de vigilancia de monitoreo sostenido en el tiempo distintas imágenes que muestran lo que es el manejo de residuos orgánicos en la agricultura no lo van a ver así si lo pueden ver por ejemplo en un frigorífico de pollo parrillero bien lo que tiene que ver con el manejo de la cama no voy a profundizar mucho en esto porque no lo vamos a hacer nosotros el manejo de la cama es un manejo que establecen a priori las granjas propiamente dichas las granjas de pollo porque lo que quieren es reutilizar la cama más tiempo y no es un manejo que lo vaya a hacer la empresa de servicios les decía que el control físico es importante y las trampas valen estas trampas que nosotros recién hemos lanzado de RADIC porque es tan porque primero tiene un impacto visual sumamente importante para el productor para nosotros mismos pero porque realmente se transforma en un eficiente elemento de monitoreo y de control ahora vamos a ver algunos números de algunos ensayos que nosotros estuvimos diciendo y van a tomar dimensión pero realmente terminan siendo muy eficientes no significa esto que van a tener que instalar las trampas en todas las casas de un barrio cerrado por ejemplo pero en ámbito de producción pecuaria sin ninguna duda que son una herramienta más que eficiente bueno esto tiene que ver con el manejo esas trampas tienen una vida que depende de la temperatura ambiental y del nivel de humedad relativa van a durar entre 30 y 60 días históricamente 60 días porque además uno tiene la capacidad de re-hidratarlas entonces no hay posibilidad que se sequen y lo que sí hay que hacer con una revisión periódica es entender que cuando se saturan hay que sacar las moscas con un colador o vertiendo el líquido y filtrándolo con una red y después utilizando reutilizando ese ciego alimenticio números no los voy a entretener mucho con esto pero sí es lo que les decía para que tomemos dimensión fíjense que un kilo de moscas son 100.000 moscas de esas 100.000 moscas la mitad son hembras si una hembra pone 200 huevos 50.000 que no es más ni menos que la mitad de 100.000 son 10 millones de huevos sigan escalando esta cuenta y se van a dar cuenta valga la redundancia que la potencialidad el potencial biótico la capacidad de superponer gran cantidad de individuos y generaciones por parte de mosca doméstica es altísima entonces todo lo que nosotros hagamos para generar merma en esa densidad de población bueno va a aportar una gran eficacia en el control ¿sí? bueno y fíjense en nuestros ensayos muestreo 1, 2 y 3 12, 24 y 36 días el promedio de todas las observaciones 1,2 kilos 1,2 1,1 es decir 1 kilo ciento y kilogramos en todos los días que se desarrolló todas las semanas que nosotros hemos hecho las inspecciones llegamos a capturar en definitiva 24, 28 y 27 kilos de moscas si eso lo transpolan y lo usan con los números que hablamos antes bueno se van a dar cuenta que es infernal la capacidad pero ¿cuál es el punto? como en general las granjas avícolas implementan estas estrategias como algo horádico y no sostenido en el tiempo moscas siempre va a haber y por más que hagan todo brillante moscas siempre va a haber el tema que nosotros podamos demostrar que en vez de 10 o cientos de millones hay un 10% un 15 un 20 bien les mencionaba también lo de las placas adhesivas cromáticas las moscas atraídas por la fracción lumínica natural ahí se van a quedar pegadas cortinas de aire y cortinas plásticas y elementos de perdón y elementos de exclusión los menciono porque tenemos que saber que para voladores terminan siendo eficientes pero tengamos en cuenta esto que es para ámbitos cerrados insisto si está vinculado a la bicultura o a la porcinocultura frigoríficos salas de almacenamiento de productos salas de incubación en el caso de pollo de pollos en general bien control químico cuando hablamos de control químico se acuerdan la pirámide que vimos donde hablábamos de 40 30 20 y 10% huevos larvas pupas y adultos bueno cuál es la particularidad y lo que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista del control químico que no vamos a hacer nada contra huevos porque los productos inclusive los reguladores de crecimiento no tienen la capacidad de en cierta medida penetrar el corión del huevo que es una matriz más que compleja si puede haber cierto efecto de contacto temprano o insecticida temprano si es que la cantidad de producto fue la adecuada y se generó un coating a esa cubierta del corión pero si vamos a ser eficientes y vamos a poder controlar estadios larvales perdón me fui para atrás y estadios adultos con las pupas tampoco vamos a poder hacer mucho más allá de las rupturas mecánicas que uno podría llegar a generar a veces hasta inconscientemente si es que está removiendo el guano entonces concentrándonos en el control de larvas y de adultos es que vamos a hablar de los larvicidas o reguladores de crecimiento donde existen las piridinas las benzoylideas y las triaminotriacinas que son más viejas que las caraperas las ciromacinas usan la agricultura históricamente y casi por defecto porque además tiene la ventaja que se las da en el alimento pero en el caso de Chomé Técnica tenemos el dragón que es un producto que es el piriproxifén que es un mimético de hormona juvenil que en definitiva lo que terminen haciendo es el corte verdadero del ciclo evolutivo del ciclo de vida por lo tanto actuando sobre larvas no va a formarse la pupa y no va a generarse el adulto y si así fuera seguramente va a ser con algunas mutaciones o con algunas cuestiones que van a hacer que sean adultos no viables entonces que eso en realidad es más aplicable si se quiere a las benzoidureas a los individuos de síntesis de quitina pero en el caso de los miméticos de hormona juvenil lo importante e inclusive también de las benzoidureas es que se interrumpen los ciclos con mucha más eficiencia los que son miméticos de hormona juvenil entonces aplicado con equipos simples de pulverización en los sitios donde vemos mediante la inspección inicial que hay focos de infestación o presencia de larvas ahí vamos a tener una gran eficacia del control además de la especificidad que tienen los reguladores de crecimiento que se pueden inclusive aplicar hasta en presencia de aves ¿por qué? porque van a actuar exclusivamente sobre insectos ¿con qué se aplican? con este tipo de equipos cilindros de conversión manual no hace falta mucha sofisticación en cuanto al control de adultos pueden ser productos concentrados o emulsionables o suspensiones concentradas concentrados emulsionables ¿para qué? para nebulizar o pulverizar y tener efecto de contacto y suspensiones concentradas para tratar superficies especulando con las zonas elegidas por las moscas para reposar y en esos sitios deberíamos aplicarlos y finalmente las formulaciones sólidas que no son más ni menos que los polvos mojables sinergizados con feromonas muchas veces que generan atracción por la feromona y terminan generando alimentación por su matriz alimenticia y son sumamente efectivos entonces fíjense que dentro de las estrategias químicas van a estar los larvicidas para aplicación focalizada en los puntos de agregamiento o de crianza de las larvas y tenemos dentro de los insecticidas líquidos para adultos tenemos productos de contacto para nebulizar en el espacio ya sea una moto mochila una termonebulizadora o una nebulizadora fría y con cilindros de compresión manual o moto mochila las suspensiones concentradas para tratar superficies las cortinas paredes a veces algún poste y con las formulaciones sólidas en cebo pincelado o en sopa que termina siendo una proporción del polvo mosquicida con la misma proporción de agua en bateas en bandejas o a veces en cebaderas son sumamente efectivos no les voy a hablar de las marcas específicamente porque después las voy a mencionar y voy a hacer la referencia al manejo de moscas cuando veamos el portafolio de productos de chemotécnica pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando voy a nebulizar en una termonebulizadora voy a poner un concentrado emulsionable fundamentalmente con piretroides ¿por qué? porque sabemos que hay piretroides de volteo chemotécnica tiene chemotrina con praletrina está la cinet con beta-cipermetrina además ambos dos con butoxio y piperonilo entonces son productos muy amigables por el espacio y donde nos van a generar buen volteo por contacto y lo que tiene que ver con las suspensiones el viejo y conocido cipertrin también con beta-cipermetrina pero en suspensión lo que tiene que ver con los productos nuevos como el demoledor como el apolo pero no me voy a detener para no quitarnos más tiempo después los vamos a ver específicamente las grandes diferencias entre la suspensión concentrada y el concentrado emulsionable ¿por qué? el concentrado emulsionable lo buscamos para volteo y la suspensión para residualidad porque precisamente el tipo de formulación el activo en solución en un concentrado emulsionable y en suspensión en una suspensión concentrada o fluable estando en un estado sólido no va a ser absorbido por los poros del sustrato en el cual lo estemos aplicando y va a estar más disponible mientras el concentrado emulsionable con una carga más alta de solventes va a tener mayor capacidad inclusive para penetrar la cutícula del insecto entonces por contacto directo va a generar mayor volteo las diferencias entre ambos dos los cristales de una suspensión concentrada y caigo acá en los cebos en el polvo mojable chimotécnica tiene el betacrom estamos realizando un relanzamiento bastante más práctico para utilizar se pueden generar paneles de aplicación ¿por qué? porque estos mismos paneles nos permiten que si voy a pincelar o a pulverizar no voy a estar tratando superficies que tengan que ver con el ámbito productivo pero además si ustedes se fijan esto tiene unas pequeñas gavetas debajo que me permiten capturar si yo establezco una distancia de tiempo conocida y las voy a poder utilizar también inclusive como un elemento de monitoreo porque puedo recopilar esas moscas muertas peso 10 o 20 moscas promedio ese peso y peso la masa total de la misma manera que lo harían en un balde como la Radifly algunas cuestiones adicionales ajenas a los galpones alguna empresa de control de plagas no ha implementado esto acerca pequeños tableros de aplicación o de insecticida o de moscicida si es insecticida solo muchas veces pintado de amarillo o con bandas para generar atracción por refracción y el contacto con el insecticida cuando las moscas se posen y si es un cebo siempre con algún alero que permita que no se lave esa superficie tratada ya sea con mosquicida o con insecticida o con el agua de lluvia pero que les permite jugar con el marketing yo hago este espacio este tablero de aplicación específica con todo lo que tiene de beneficioso no aplicar en la estructura del galpón pero si en este espacio que yo estoy generando y además le ponen el nombre de su empresa no tocar zona tratada para control de moscas jueguen como quieran con eso pero generar este tipo de espacio para aplicación específica también les permite de alguna manera hacer un poco más visual el tipo de servicio que ustedes ofrecen bueno las distintas cebaderas que son más para granos que no tanto para polvos y lo que tiene que ver con las aplicaciones los adulticidas se van a aplicar con equipos simples manuales con moto mochila y ya lo más sofisticado que tiene que ver con las termonebulizadoras las nebulizadoras eléctricas esto más para uso dentro de áreas de acopio de huevos o inclusive para desinfección en lo que tiene que ver con salas de incubación y finalmente los equipos más pesados difícilmente la agricultura termina utilizándolos pero si tienen una empresa que hace control de moquitos y tiene este tipo de nebulizador montado en vehículo perfectamente pueden dar unas vueltas a los galpones y generar nebulización aerosolización de la insecticida que van a utilizar para contacto y terminan haciendo control de adultos este tipo de equipo es para voladores en general tiene mucho más uso en mosquitos porque obviamente hay que recorrer áreas urbanas mucho más grandes pero si ya los tienen perfectamente los pueden implementar y si no nebulizadores mochila que los hay no tengo la imagen no lo he puesto y termonebulizadores bueno el tiempo me apremiaba por ahí fui corriendo y quiero dejar de compartir no sé si tienen alguna pregunta de esto antes que pasemos al portafolio de los productos de Chemo donde vamos a hacer un sobrevuelo porque muchas veces nos critican que nos pasamos de técnicos y no hacemos referencia de para qué y cómo utilizar correctamente nuestros productos que son muchos a ver no se los voy a contar yo Chemo Tecnica es una empresa hace mucho tiempo lidera el segmento de control de plagas ¿por qué? porque se ha invertido mucho en desarrollo se ha invertido mucho en capacitación se sigue haciendo y se seguirá haciendo porque el mejor producto mal usado termina siendo mal producto entonces nosotros en cierta medida estamos obligados después está la validez que ustedes le den y en cierta medida también por eso es que hemos empezado y hemos decidido que para obtener un certificado haya una contraprestación por parte de ustedes y por lo menos saber que si estuvimos hablando cada uno de nosotros una hora y media del otro lado estuvieron al menos receptivos entonces esto de contestar dos o tres preguntitas de cada tema fáciles insisto con esto porque esto no es la universidad pero nos permite entender que bueno se han hecho acreedores en buena hora y con la inversión de su tiempo de un certificado a través de contestar cuatro o cinco preguntas el hecho de regalar y salir como papá noel a tirar certificados creo que es una cosa que también va a generar un cambio en nuestra industria y eso es responsabilidad de todos así que bueno no se van y Hernán o Nico si hay alguna pregunta por ahí y si no pasamos a revisar el portafolio de Chemo bien bueno estuvieron pasando los datos o sea o sea se fueron todos antes sí eso es un tema no menor es casi un aviso parroquial no se olviden si no pusieron su DNI y su nombre y apellido en el chat ¿por qué? porque ustedes se inscribieron al que se inscribió se le va a poner presente si es que ustedes aparecen en el chat y al que aparece presente se le va a enviar un link al cual ustedes van a ingresar y van a responder las preguntitas y que si lo hacen bien les va a llegar el certificado bueno pasamos a los productos de Chemo que son unos cuantos insisto vamos a hacer un raconto general podríamos hablar realmente días y de verdad no es por ser ay que fanfarrones hablar días lo cierto es que cada uno de nuestros productos y muchos de ellos por ser de ejemplo espectro nos permitirían hablar realmente un montón entonces para no volverlos locos perdón que acá se me enloqueció el mouse no sé qué pasó vamos a compartir bien ahí lo están viendo ¿no? Bani dame lo que hay se ve se ve bien sí bueno el portafolio de Chemo técnica a ver esta es una foto más que interesante hay productos que ya no están otros que los han reemplazado otros que dejarán de estar y otros que bueno pero la mayoría de los productos están vigentes y realmente tiene que ver con es una imagen que en cierta medida grafica lo que yo hablé ¿no? y mencioné siempre estamos procurando que ustedes tengan alternativas de control no solamente de control químico Chemo ustedes lo saben más de uno de ustedes ha visitado la planta formulamos producto y somos fabricantes de herramientas de control químico pero desde hace muchos años se entiende el concepto de manejo integrado y en cierta medida hemos pretendido que también tengan otro tipo de herramientas de hecho y sin ir más lejos lo acabo de mencionar en moscas el incorporar el Radic Fly incorporar la Shumbo que son las placas adhesivas amarillas seguir trayendo el gomatón que es una placa adhesiva para roedores e incorporar las trampas adhesivas para cucarachas tiene que ver con esto nosotros entendemos que el buen manejo es sustentable en la medida que se pueda demostrar y para demostrarlo hay que tener otras cuestiones además de los elementos de control químico que las voy a mencionar pero vamos a mencionar un poco todo fíjense los insecticidas líquidos concentrados y emulsionables yo les decía que tienden a ser por naturaleza pero además por características químicas el producto que ustedes eligen a la hora de realizar un tratamiento en los cuales mediante la observación estén visualizando las plagas y por pulverización haya contacto directo no significa que no vayan a tener cierto efecto residual que siempre va a depender obviamente del manejo del espacio que hayan tratado cual sea porque si ustedes aplicaron y pasa alguien con una hidrolavadora ya sea una suspensión o un concentrado emulsionable va a desaparecer eso está más que claro lo que quiero decir es desde el punto de vista del concepto de contacto cuando ustedes pulverizan siempre va a ser más rápido el efecto de volteo y de control por parte de un concentrado emulsionable que de una suspensión concentrada que muchas veces la penetración cuticular es un poco más lenta no significa que no vaya a generar control y si muchas veces termina siendo más el ingreso por vía oral mediante el grooming que hacen los insectos y porque los cristales de ese activo quedaron en la superficie del insecto que pasaría lo mismo con un polvo insecticida que por penetración cuticular pero va a ingresar también pero generalmente un poco más lento entonces yendo a los concentrados emulsionables históricamente ustedes conocen el DEP que es un piretroide una permetrina high cis cuando decimos permetrina high cis es como que yo les estuviera diciendo ¿ustedes le ponen nafta al auto? sí, bueno históricamente existía la común bueno nafta es nafta pero una cosa es la común otra cosa es la super bueno esto es la super permetrina porque la permetrina común tiene 50% y 50% de los isómeros donde uno de ellos es mucho más activo ¿cuál es el más activo? el cis el otro es el trans esta que es una sipermetrina enriquecida hasta un 80% de la isómerosis es mucho más activa no por nada es el producto elegido por excelencia para el control de mosquitos porque precisamente es una formulación ideal para nebulizaciones para que la gota flote un poco más de tiempo en el ambiente y con una permetrina mucho más power ¿sí? que las permetrinas convencionales con el adicional de que es no irritante porque carece del grupo océano de los piretroides que son los cianopiretroides y este es piretroide de grupo 2 que carece de la presencia de el cianopiret perdón el grupo derivado del cianopiret el proteginal histórico para contrastarlo una cipermetrina molécula casi gastada en el rubro nuestro pero sin embargo el proteginal sigue siendo la herramienta elegida por la mayoría o por muchos ¿por qué? porque es un producto conocido porque es un producto que les da tranquilidad porque es una cipermetrina el activo de buena calidad pero es la formulación que entra en evolución muy rápido y ustedes obtienen resultados ¿qué es lo que empiezan a percibir algunos a veces? que hay ciertos niveles de resistencia ¿por qué? porque eso es cuando ustedes excesivamente y durante mucho tiempo utilizan siempre la misma herramienta de control ¿cuáles son las alternativas que tiene ChimoTécnica para eso? los que son piretroides con algún si se quiere sinergista como el butóxido y el piperonilo o las alternativas con alguna combinación el primero de ellos es la CINEP una beta-cipermetrina que como concentrado emulsionable es espectacular fíjense que estamos hablando de una beta-cipermetrina que está al 5% contra una cipermetrina que va al 20% cuando ustedes ven menor concentración de un activo de manera casi lineal ustedes pueden asumir que es un activo mucho más no eficiente es mucho más activo valga la redundancia es el componente insecticida que termina teniendo mucha más actividad la beta-cipermetrina que la cipermetrina por eso para un mismo efecto se usa un 5% y no un 20% ¿cuál es el beneficio en el caso de la CINEP que además está sinergizado con butóxido y piperonilo que no es más ni menos que un depresor de la actividad enzimática de las enzimas que degradan a los piretroides por lo tanto si están frente a una población resistente en donde ustedes tienen que usar mayor dosis de un piretroide sin butóxido el butóxido lo que va a hacer es en cierta medida y dependiendo de los grados de resistencia hacer que a una dosis normal y coincidente con la recomendación de quien lo fabrica puedan tener un efecto positivo estos que vengo mencionando más allá de que el DPE yo dije que se usaba para mosquitos son todos insecticidas amplio espectro ustedes los pueden pulverizar los pueden motopulverizar los pueden nebulizar frío o caliente y la realidad es que el insecto que se ponga en contacto con ellas va a tener un control es decir lo que hace la especificidad de control en estos casos es donde lo van a aplicar y contra qué y de qué manera una cosa es una aplicación espacial otra cosa es una aplicación en spot donde yo estoy solamente controlando cucarachas por ejemplo la chemotrina otro piretroide fíjense que acá hablamos de una praletrina al 2% más activo que la beta más activo que la permetrina más activo que la sipermetrina muy baja concentración de activo muy buen efecto de volteo por contacto a tal punto que les diría cuando se lanzó hace mucho perdón cuando se lanzó hace mucho tiempo la chemotrina se hicieron comparaciones en aplicaciones de contacto con el viejo y conocido diclorbos prohibido fosforado en desuso y que pasó con la chemotrina por contacto volteaba de la misma manera en el mismo periodo de tiempo que lo hacía el diclorbos por contacto no estamos hablando acá de la fase de vapor y esa capacidad que tenía el otro producto de generar volteo en el espacio abierto sin embargo la chemotrina compra letrina en baja concentración y también es inalienzada con butóxido es un producto de amplio espectro y muy elegido en estas aplicaciones que necesitan buen efecto de volteo acá sí alternativas específicas de rotación el perfeno propoxud habilitado para aplicación en grietas hendiduras porque muchos lo siguen eligiendo y para ser realistas porque es un producto aromático no es que no tiene olor el olor no se correlaciona con la eficacia pero muchas veces la empresa de servicios lo sigue incluyendo porque primero porque tienen grandes niveles de resistencia a los piretroides necesitan una alternativa cuando digo una alternativa genuina de rotación es todo producto que sea de una familia distinta y que además entre esas familias no exista resistencia cruzada piretroide con carbamato y o fosforado entre carbamato y fosforado sigue la resistencia cruzada entonces la alternancia es piretroide fosforado carbamato piretroide neonicotinoide fosforado carbamato con neonicotinoide y así van haciendo sus planes de rotación que lo van a establecer dependiendo de la frecuencia de visita y de aplicación dependiendo de la plaga del potencial biótico de esa plaga y del tiempo de exposición a una determinada molécula lo ideal si quieren yo sé que a muchos les gustan las recetas pese a que no lo verían bueno es rotación cada tres meses eso sería lo recomendable les decía el Propoxur aún habilitado por ANMAT ¿por qué? porque se preasume que se va a usar en casos puntuales en spot tengritas y hendiduras y es una excelente alternativa la otra alternativa que Chemotécnica comercializa es el pirinfosmetil el actelic producto de singenta entonces siempre que tengan realmente un serio problema de resistencia a piretroides son alternativas más que viables aparece el Dragon Max fíjense que ahí lo tienen vinculado y aparece grande la cucaracha pero también aparecen polillas aparecen hormigas moscas mosquitos desde Chemotécnica es un producto que ¿cuál es el concepto de uso? se saca o se lanza para control de mosquitos ¿por qué? porque tiene piriproxifén que es un larvicida y mediante nebulizaciones espaciales uno está controlando mosquitos en vuelo pero también está depositando en esos ámbitos en los que hay acumulación de agua de lluvia y potencial cría de larvas de mosquitos está depositando un regulador de crecimiento es muy eficaz pero también para otras especies ¿por qué? porque es de amplio espectro y aplicar un regulador de crecimiento con una adulticida es muy bueno por ejemplo pese a que no es la elección habitual los piretroides y fíjense que de hecho ahí no aparece dibujado en pulgas cuando uno está haciendo control de pulgas adultas puede utilizar por ejemplo un Dragon Max y está sinergizando también con el uso de un regulador de crecimiento que va a cortar el ciclo de vida porque la mayoría de las larvas van a estar en el ambiente ¿lo van a usar para moscas? perfectamente es un producto ideal para moscas ¿lo pueden usar para cucarachas? también lo van a hacer con la salvedad de que en este caso el regulador de crecimiento va a actuar sobre estadios ninfales ¿y cuál es el plus que tiene cuando lo usamos en un insecto con metamorofosis completa? que si ataco las larvas no van a emerger los adultos acá la cucaracha ya sea ninfa uno dos tres cuatro o cinco o adulto finalmente es una cucaracha y la gente no quiere por más que lo hayamos tratado con un regulador de crecimiento ver esa cucaracha porque si le explicamos que no va a mudar o que va a trasladarse en el tiempo la presencia de esa ninfa no les va a gustar demasiado por eso sí el uso con el adulticida o con el insecticida perdón el adulticida en este caso no sería pero sí con el insecticida entonces ustedes van a estar generando cierto efecto sobre los estadios juveniles y también de contacto con el producto el insecticida per se mi recomendación es que en realidad el uso del regulador de crecimiento en insectos con metamorfosis incompleta no es la panacea siempre que utilizan regulador de crecimiento es mucho más es mucho más el aporte que es el que realizan cuando se controlan moscas mosquitos lepidópteros pulgas en algunos casos pero en el caso de las cucarachas las chinches de cama en realidad pueden usar perfectamente una chemotrina o hasta un proteginal o una cinet antes de usar un dragon max que por ahí les va a salir un poco más caro si quisieran aplicarlo inclusive con regulador de crecimiento bueno ahí sí obviamente van a elegir el dragon max el oxibiol ¿por qué lo traemos a colación? pues es un producto que en ámbitos de producción alimenticia en acopios de cereales la delta metrina con butoxio y piperonilo es una herramienta preventiva tanto para el uso en los granos en los casos de los acopios como en las instalaciones y que a ustedes les va a dar muy buen resultado pasamos a las suspensiones esos productos que yo les decía que son ideales para aplicaciones residuales fíjense que en el caso del apolo se combina un piretroide con un neonicotinoide esto también es muy bueno para establecer programas de rotación alguno me diría bueno pero estoy combinando dos familias con sitios de acción diferentes en realidad no las favorecería si lo usan indiscriminadamente si favorecerían la resistencia a dos inclusive potenciales familias a las cuales pueden hacerse resistentes pero lo cierto es que en la combinación y en la sinergia entre ambas familias de producto terminan teniendo un impacto muy alto quiero decir que terminan siendo de alta eficiencia es un producto que nosotros hemos lanzado hace un tiempo se ha lanzado hace un tiempo el apolo y todavía falta que ustedes interpreten los beneficios adicionales que tiene que usar esta combinación que realmente es muy muy eficiente para control de cucarachas obviamente para control de hormigas en el caso de camponotus es muy bueno y en el caso de hormigas periestructurales como puede ser inclusive el inepitema hormiga argentina es muy eficiente para aplicar por dentro y por fuera fíjense que también se menciona para control de pulgas y chinches de cama en el caso de chinches de cama sobre todo ¿por qué? porque es un producto de bajo olor casi nulo y con una muy buena combinación de activos el demoledor tiene beta-cipermetrina que ya la conocen que sería un cipertrin pero con el plus de tener un lufenulor que también es un regulador de crecimiento recuerden que en este caso sí es un inhibidor de la síntesis de quitina y no un mimético de hormona juvenil como lo es el piriproxifén y les permite establecer programas de rotación y también con una gran eficacia el quórum producto con excelentes resultados desde el punto de vista de los problemas de resistencia y así no los haya es un producto sumamente efectivo y fíjense para un amplísimo espectro de insectos e inclusive en insectos arácnidos en general ácaros también y con una bajísima concentración de uso estamos hablando de un centímetro cúbico por litro de agua lo cual a ustedes les da mucha tranquilidad hay ahora algunas cuestiones que tienen que ver con la revisión por parte de la EPA y demás pero porque en el uso agrícola porque las aplicaciones agrícolas son mucho más dispersas en cuanto a dimensión y con mucha más potencialidad de migración e inclusive de dispersión pese a que dije disperso por la cantidad de superficie a tratar en el caso de las aplicaciones nuestras inclusive en un programa de manejo integrado donde estamos haciendo hincapié en las aplicaciones puntuales y en spot el Fipronil termina siendo una herramienta sumamente efectiva muy efectiva en muy baja concentración el Cipartrin la primer formulación en suspensión concentrada es casi un símbolo de chemotécnica y sigue siendo un producto que aporta excelentes resultados la verdad que la beta sipermetrina dentro de los piretroides es una molécula muy buena en muchos sentidos no solo por la capacidad de purgue sino por la capacidad de contacto y volteo inclusive en suspensiones concentradas de este tipo donde bueno nos aporta mucha más residualidad bajo cubierto pasamos a las formulaciones en base a Bacillus Turingiensis en este caso en Validez Reliensis y específicamente para la lo que estamos hablando de una suspensión alimenticia es el introgón líquido y una briqueta la briqueta lista para usar muy segura en el uso lo mismo que el introgón en suspensión porque son específicos para el control de larvas de estos mosquitos pero con la comodidad del listo para usar de la briqueta o anillo de bueno saber que por 30 días con esa briqueta uno va a tener una cobertura en un espejo de agua de 9 metros cuadrados con la necesidad de no tener que volver con otra frecuencia entonces son productos que todavía hoy son muy utilizados con excelentes resultados desde la eficacia en el control de larvas de mosquitos productos listos para usar el volate ¿qué es lo que ustedes ven acá? es como una suerte de paralelismo los humos históricamente utilizados si hablamos hace 30 años la vieja pastilla de gamexan era de lo más utilizado a nivel domiciliario hasta por doña rosa y en nuestro rubro el pote fumígeno ha ganado ha ganado mucho mucho con mucha mercado en el concepto de bucio precisamente por la similaridad con este tipo de fumígeno y por la eficacia lo que tiene el humo es que penetra muy bien en detrimento si se quiere de los potes fumígenos el avance en este caso del chemofogue de los aerosoles ¿por qué? porque pese a que las condiciones de implementación son las mismas porque tiene que ser un lugar cerrado hermético donde no tiene que haber llamas donde hay que evitar migraciones lo cierto es que el aerosol no ensucia como ensucian en cierta medida los humos porque el humo no es más ni menos que un sólido suspendido en un gas que cuando decanta en las superficies que decante va a generar suciedad no recibe insecticida pero si suciedad por decantación de los sólidos en suspensión bien platinum el gel de chemotécnica hoy también si se quiere en cierta medida que nos permite combinarlo con el albión producto de singenta que nosotros comercializamos pero el platinum que también por la estructura o por la matriz alimenticia que tiene ha ganado su mercado es una alternativa de rotación para otros geles que pueden ser obviamente de otras marcas inclusive con el albión que nosotros hoy comercializamos pero lo cierto es que el platinum tiene una matriz alimenticia particular diferente y les puedo asegurar que desde el punto de vista de la formulación es muy diferente al resto que para nosotros desde el punto de vista industrial puede ser una complicación pero para ustedes desde el punto de vista del uso es una herramienta efectiva y eficiente de control también tienen que tener en cuenta que en los geles se promueve esto de la alternancia para que para no generar sobre todo resistencia a lo que tiene que ver con los activos o con las familias a las cuales esos activos estén incluidos bien y les decía al principio que también incorporamos alternativas el gomatón ustedes lo conocen ahora con la particularidad de que viene que es un elemento de monitoreo pero también es un elemento de control viene sinergizado con esencia de maní en los adhesivos tanto la atrapa todo que es para insectos rastreros como pensado fundamentalmente para cucarachas la atrapa todo como el gomatón bueno ambos dos vienen con esencia de maní lo cual le aporta una capacidad de captura bastante más alta y tienen una buena capacidad de adhesivo tienen buenas resinas tienen si se quiere el TAC adecuado el TAC en adhesivos es esa capacidad de adherencia inicial y cierto nivel de elasticidad como para posteriori bueno permitir la captura sin que el roedor en el caso de las placas adhesivas fuerce esa placa y termine estirando el aire prendiéndose las trampas esto ya lo vieron y precisamente este slide con la particularidad de que RADIC insistimos es un elemento de control pero también es un gran elemento de monitoreo y finalmente las placas Jumbo que también cumplen de la misma manera que las placas adhesivas para rodadores o rastreros un concepto de control y de monitoreo bien les decía que relanzamos el Betacrom lo relanzamos porque algunas mejoras algunos beneficios desde el punto de vista de la formulación pero también desde la presentación es un producto que en breve en lo que queda del año van a tener acceso a presentaciones de 250 gramos e inclusive van desde 5 kilos para aquellos que lo usen con más frecuencia estamos hablando de agricultura estamos hablando de ámbitos donde se usa con buena cantidad y en muchos puntos de aplicación por eso también la existencia de una presentación en 5 kilos el dragón que no es ni más ni menos que el piriproxifen que ustedes lo vieron cuando hablé del dragón max pero en este caso solo ¿por qué? porque dentro del concepto de la agricultura bueno puntualmente uno puede preparar para aplicación dentro del galpón para ámbitos donde vea que hay aglomeraciones y focos de infestación y de presencia de larvas si lo aplicaran con el piretroide como en el caso del dragón max no podrían hacerlo con animales dentro si hacen aplicaciones puntuales específicamente en spot con solamente el regulador de crecimiento son aplicaciones sumamente seguras y que inclusive son compatibles con la presencia animal y finalmente como broche los raticidas ustedes saben que Chemo Técnica durante mucho tiempo manejó raticidas diversos bueno de un tiempo a esta parte hemos invertido bastante en lo que tiene que ver con nuestra propia planta en primera instancia vamos a salir con dos formulaciones granos y bloques por extrusión los bloques por extrusión en 20 y en 5 gramos y en primera instancia con activo bromadiolone en el mediano plazo van a salir alternativas de control inclusive algunas no anticoagulantes eso lo iremos evaluando nosotros pero si lo que festejamos es que somos ahora productores de nuestros propios raticidas y también ojalá en lo que queda de este año empiecen a encontrarlos en el mercado porque además son formulaciones está bien que lo diga yo no sirve el grano de cereal no tiene mística es un grano de cereal pero el bloque una formulación muy consistente desde el punto de vista de la palatabilidad y la fagostimulación y obviamente de la tolerancia a distintas condiciones ambientales como para que lo puedan utilizar en un mayor espectro de espacios incluidos aquellos lugares donde hay alto contenido de humedad o en los que no sin ningún tipo de inconveniente un chiche para que lo tengan en cuenta también que tiene que ver con los medidores de luz ultravioleta no hace falta ahora tener mucho aparato o mucha parafernalia hoy con la tecnología y con lo amigables que son los celulares tienen este medidor UV es un medidor de contacto que lo bueno que tiene que les va a dar un índice índice que ustedes lo pueden inclusive fotografiar o grabar en su celular y les permite armar planillas en donde perfectamente este medidor les permita indicar realmente si los tubos están o no para reemplazo si están en su vida media o qué es lo que tienen que hacer con ese tubo pero es realmente de bolsillo es buenísimo que sea tan cómodo con esta cuestión de que tienen que ser cuidadosos porque al ser tan cómodo también se pierde fácil pero para que lo consideren porque además hablamos de valores muy distintos a lo que históricamente eran los medidores de luz ultravioleta bueno eso sí es todo no sé si tienen alguna consulta obviamente no hablé de las feromonas las feromonas son de uso específico ustedes saben que Chemotécnica tiene las feromonas de 3C cada vez tenemos más no solo en volumen sino en diversidad pese a que son a ver tampoco es que haga falta demasiado en ese sentido tanto en acopios de cereales como en industria alimentaria el uso de feromonas cada vez es más masivo y de hecho nosotros inclusive hemos tratado de traccionar mayor volumen ¿para qué? para lograr acceso y precios más convenientes para que empiece a ser una herramienta no digo de uso generalizado pero sí de uso frecuente bueno no sé si tienen algún comentario muy bueno muy claro muy bueno y muy claro Luis bueno Luis querés dar las hurras no me queda más que agradecer bueno estamos terminando al horario preciso que estaba previsto terminar Guillermo no hay poca cosa no hay poca cosa